Sola, así de sola me dejaron, a mí en mi tan esperado cumpleaños, porque yo estaba muy entusiasmada por cumplir años. No vino Fede, no vino Anita, tampoco vino Lucas, y hasta Santi coma el sonidista, me falló. ¿Saben qué es lo peor? Que son personas que no cumplen con su palabra. Todos, todos, me despidieron el viernes con un abrazo, ilusionándome con que iban a venir a mi cumpleaños. ¿Y qué pasó? Todos me fallaron. Hoy, acá, no solo espero unas disculpas, sino que también espero que tengan la mejor de las excusas. Caso contrario, la relación que tenemos va a cambiar para siempre. Están acá presentes Lucas, Federico y Anita. Y lo que yo espero, no sé de qué se ríen, es que pasen al frente, acá, al lado mío, uno por uno, para que puedan darme los mejores motivos por los que se han ausentado el sábado a la noche, que fue, por si no quedó claro, el festejo de mi cumpleaños. Lucas, espada afuera, por favor. Soy yo. Bueno, sí. Éxitos. Buenas tardes, señoría. ¿Me podés explicar qué fue lo que pasó el sábado a la noche? Porque nosotros hablamos Sí. Y estaba muy claro que íbamos a festejar mi cumpleaños, que íbamos a hacer previa juntos. Sí, estaba todo hablado. Que iba a venir tu amigo Gino, que también se ausentó. Sí. Espero que haya excusa para todos acá. Sí. Y de pronto, yo no te encontré en ningún momento. A mí lo que me pasó fue que el viernes a la noche, yo me voy de la radio, te doy un beso, digo, vamos, vamos a verlo todo, vamos a ponernos en pedo. Sí. Estaba muy contento. Sí. ¿Qué pasa? El viernes a la noche empiezo a sentirme mal. Empiezo con un leve catarro, empezó a picarme la garganta, empecé a sentirme, viste, pachucho, es la palabra. Pachucho. Cosa que digo, bueno, voy a esperar, voy a esperar porque no quiero cancelar, porque es el cumple de mi amiga personal y yo no me lo voy a perder. Escuchame, y cuando te empezaste a sentir mal, ¿qué hiciste al respecto? Es que, bueno, lo primero que hice fue tomarme un ibuprofeno y dije, bueno, esto va a pasar, es simplemente un leve catarro. Y cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, el leve catarro se empieza a convertir en una tos, en una tos fuerte. Entonces, ¿qué hago? Yo el sábado tampoco, no cancelo de una, digo, bueno, va a pasar, me tomo un ibuprofeno. ¿Qué pasa? Tipo, once, todo cambió. Once, cuando yo ya estaba sentada en el restaurante cenando con mis amigos. Te hago una pregunta porque me voy a detener en un punto que dijiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta último momento y no me pudiste avisar con tiempo cuando ya te estabas sintiendo mal como para que yo me vaya haciendo una idea? Porque yo no me quería bajar. Yo no me quería bajar, yo quería ir hasta el último momento. Y hay cosas que sobrepasan a uno. No podés juzgar solo así, apuntando con el dedo desde tu lugar de jueza, porque uno es humano, Cami. Uno es humano. Entonces yo le mandé un mensaje a nuestra productora, le dije, che, me estoy sintiendo mal, ¿cómo se llama la pastilla esa para matar todo? Digo, bueno, me mando esta pastilla, me voy a sentir mejor. No pasó. Tenemos mensajes del momento en el que Lucas Espadafora avisó que no iba. En realidad es un aviso raro porque dice, si no llego a ir. ¿Tenemos, por favor, ahí Buda para compartir la evidencia? A ver. Cami, no me odies, pero estoy con fiebre, me acabo de tomar un cura plus. A ver si activo en un rato, pero me quiero matar. Si no voy, ponete del orto por mí y juro que lo voy a compensar. La señora contesta no, con una cara triste junto a su compañero Leandro, y él pone, lo peor es que no me puedo enfermar. Ahí hay un audio que seguramente incluye muchos insultos. Me dan curiosidad dos cosas para ambas personas sentadas en el estrado. En primer lugar, el horario, por supuesto, 11 y 20 de la noche, no es aceptable. Y por otro lado, me gustaría saber por qué la señora Cami Mayán no tiene agendado al señor Lucas Espadafora. ¿Cómo se les cae el puto, boluda? Hemos hablado varias veces por WhatsApp. ¡Qué colchuda! Acá te estamos jugando. No, hice bien. Y después me vienen a decir que le fallo al cumpleaños, no me tienen agendado. Boluda, pero por favor. Ahora la del juicio es ella, boluda. Me vienen a decir que le fallo al cumpleaños. Una amiga te tiene agendado mínimo, ¿no? No, yo voy agendando... Y además, perdón, pero me mando una foto con otra persona muy conocida de otro streaming, no del nuestro, porque valga la redundancia, siempre estás con otra gente de otros streamings. Son mis amigos y vinieron a mi cumpleaños, así que no les podés decir nada al respecto. Perfecto. Bueno, bueno, para tener amigos así, prefiero no tener. Y encima, para tener una amiga como vos, que no te agenda, prefiero... ¿Qué te cambia que te agenda, no? ¿Qué sentís vos? Y me siento... ¿Vos ni siquiera te enterás? No, no, boluda. Claro, pero si no me enteraba ahora, me tenía que comer todo un bardo, porque no fui al cumpleaños y no tuviste... Ni para mandarme la invitación no pudiste. Perdón, pero vos recibiste la invitación, así que... En este caso, la verdad es que yo prefiero que las cosas se avisen con tiempo. No me parece que haya que esperar a último momento, porque si no, uno se tiene que enterar en el momento que ya está festejando. Sí, ¿sabés qué pasa? Y se arruina el momento. Una enfermedad no te avisa. No, no, yo no digo que no te podés enfermar. Yo digo que cuando es así, cuando te empezás a sentir mal, tenés que avisarlo. ¿Tenemos veredicto? Por esta vez, lo voy a dejar pasar. ¿Inocente? Sí. Pero, ¿ya dio el veredicto? Inocente. El martillito no tiene mucho. Estarás que decir inocente y le pegás. Gracias, su señoría. Es inocente. Sí, la verdad me voy a dejar un poquito más grande. Bueno, Federico, vos ahora. ¿Voy yo? Sí. Fede. ¿Puedo tomar agua? Sí. Pero quiero que nos expliques a todos, para que estén todos al tanto, cómo fue que fue aconteciendo un hecho tras otro. Porque esto no empezó el sábado. No. Bueno. Yo quiero decir algo. Tu cumpleaños se dividía en dos partes y yo fui a la mitad. Digo, a diferencia de otras personas que no puedan ninguna de las partes. O sea, depende cómo contamos la mitad. Porque si yo hago un recuento de la cantidad de horas que yo pasé festejando mi cumpleaños, lo tuyo fue un 10%, no un 50%. Objeción, objeción. ¿Cómo? Pero si vos ya terminaste. Sí, bueno, pero ahora estoy desjurado, papito, y me puedo meter. No solo no fuiste a cumpleaños, sino que parte de que se pincha el globo fue Fede, que cambió a último momento todos los planes. No. Porque, vuelvo a repetir, nosotros habíamos organizado una previa, lo de Gino, pobre Gino, siempre lo usamos la casa, y no sé, tipo, 10 y media, Fede manda que no va a ir a la previa, que va a ir al cumpleaños de Cami, al cual no nos había invitado y nos invitó a último momento. Pero ahí nos invité. Porque a nosotros nos había invitado después de las 12, tipo, a la fiesta, que no nos crucemos con sus amigos de roomies reales. De verdad, claro. Exacto. Todos influencers en el cumpleaños de Cami. Miren, chicos, acá no es para juzgar. Ahora ya charlaríamos de la noche. Lo que pasó fue lo siguiente. Mi mejor amigo, Sambu, le mandó un beso, cumplió la misma semana que Cami, y el día de su cumpleaños yo no había podido asistir a una cena que realizó. Eso es un dato de color. Y él lo iba a festejar. En realidad, dijo, fue y vino varias veces sobre si lo festejaba el sábado. Claro, ese no es mi problema. En una de esas idas dijo, no lo festejo. Entonces yo le confirmé a Cami mi presencia. Dije, voy a asistir a tu cumpleaños. Claro, ya estabas confirmado, estabas anotado en la lista correspondiente. Había una previa y había una fiesta a fiesta. Que es lo más importante de acá, perdón que interrumpa, pero todos sabíamos que lo más importante era la fiesta. En el medio de todo eso, mi amigo decide que sí va a organizar una fiesta a fiesta en un famoso instituto bailable. De características homosexuales. La remera de fe es literal ya un preso. Entonces yo agarré, ni vi en el confirma eso porque dije, esto hay que avisar con tiempo porque yo sé lo que es armar una lista y sufrirla. Diez y medias con tiempo. No, no, no. Yo cinco de la tarde agarré y le dije, Cami, no me mates. Mi amigo decidió festejar su cumpleaños. Te quiero avisar con tiempo para que puedas utilizar ese lugar. Igualmente, como lo de mi amigo es tarde, yo voy a ir a lo que organizes previamente, así puedo verte. Eso te lo sugerí yo. Es verdad. Yo le dije no. No, porque yo pensaba que ella iba a ir a la previa que organizamos en Lo de Gino. Y cuando le digo, voy a la previa, me dijo, no, yo no voy a mi propia previa. O sea, ella tenía otro plan aparte. Ella va a comer con sus amigos, no con sus compañeros de trabajo. Chicos, si ustedes quieren conseguir un lugar para que todos podamos comer, consiganlo ustedes. O sea, es imposible meter a 70 personas en un mismo lugar para comer. Yo fui a la previa porque te quería ver. Y me quedé hasta el horario de cantarte el feliz cumpleaños, que fue a las 12 de la noche. Compartí cena con tus amigas, conversé con todas las Camis. O sea, hasta el tipo de sangre de las Camis, porque he conversado mucho tiempo, me bebí unos tragos y después de las 12 de la noche decidí partir. Hasta ahí puede llegar mi defensa, es lo que ocurrió. Bastante cortito, porque 11 y 20 me mandaste que estabas llegando. De 11 y 20, 12 y 40 minutos. Bastante cortito el tiempo que pasaste vos con Camis, porque entiendo que fue cero minutos. Sí, pero porque yo me sentía mal. ¿Tenés certificado de salud? Tengo certificado de salud. ¡Ostralo! Ahora lo traigo. Voy a buscarlo. Mientras Lucas va a buscar su certificado de salud, yo, Fede, te voy a agradecer que asististe, aunque sea muy poquito tiempo, a mi cumpleaños. Te agradezco que me avisaste con relativamente tiempo. Gracias. Pero en este caso... ¡Oh! ¿Pero? Mi sentencia es culpable. ¡No! Ah, bueno, la próxima no vine a la escena yo directamente al pedo fui. No, no, no. Lucas se perdió todo y yo soy culpable. Bueno, está bien. Bueno. Bueno. Quiero decir algo. Existe lo que se llama juicio político, que es para sentenciar a la jueza también, cuando uno no está de acuerdo con la sentencia. Bueno, guárdatelo porque ahora tiene que pasar, Anita. Vamos a casación. Bueno, también vamos a felicitar a Cami que sí fue al cumple de Fede. Claro. A una parte de mi cumpleaños, porque a la previa no recuerdo haberlo visto. No, tenías espacio para mí, mis amigos, así que... No, no, a vos, no a tus amigos. Ah, bueno, a la cumpleaños de mi mejor amiga. No, con vos, no con tus amigos. Lo definirá casación que es a Nachiara. Bueno, es verdad que cada uno fue a una parte del cumpleaños del otro. Ese era un buen punto, gracias. ¿Vos de qué lado estás? Yo del lado del show, por supuesto. Igual que quizás hay encuestas para que vaya votando si hay que perdonarlos o no. Vamos a ir con la última sentencia, por favor. A ver. Corta la bocha, Camila. No fui, punto. Así te la digo, ¿eh? Yo, la verdad que me tomé un minuto de silencio mientras venía para pensar con qué te podía salvar. No necesito salvarme. Pero... No. No hay nada que podamos decir. Estoy de acuerdo. ¿Qué importará? ¿Qué pasa? Te sacaron de tu rol de jueza. ¿Pero qué pasó? No tengo nada de qué defenderme. Yo te dije la verdad. Punto. ¿Cuál fue la verdad? Ya me escribió... Tenemos imágenes. Durante el día. ¿Imágenes de Anita? Vamos a ver. No, no. Imágenes del momento de la conversación. También queremos que el público se ponga del lado de la que recibió ese mensaje tan fatídico, diría. Y esto duele más porque Anita sí la tiene agendada. Ah, o sea, vos no la tenés agendada. No, sí la que te va. Quería avisarte que me va a quedar en casa. Me levanté 6.30. Bueno, tiene un punto. Fue sincera. Sí, está bien. Vivo el culo del mundo a la vuelta. Llovía como la resputísima madre que lo parió. Y me levanté 6.30 ese día. Era el tercer evento del día, aparte. Yo sabía que era un día agitado. Me dolió mucho igual. Porque planeaba festejar mi cumpleaños con todos. Pero, ¿qué tengo que decir? ¿Culpable? No sé, eso lo sabés vos. Me parece que como jueza es bastante indecisa. Igualmente, siguen las encuestas en Instagram. Están los tres a ver qué la gente opina si hay que perdonarlos o no. Es que depende cuál sea. O sea, es culpable de que no vino, pero al menos lo avisó. ¿Qué dice? Cami, las juezas sos vos. ¿Tienes Lucas en la mano? Perdón. Certificado de salud, diagnóstico. Mirá que hubo la firma. ¿Quién firma, perdón, el médico clínico? Perdón, es un pito esa firma. Chicos, no me vengan a decir a mí. Es mi médico. No, no, está bien. No nos vamos a reír de un profesional de salud. Pero es un familiar el médico. Che, le da apellido a Spadafora también. Dudoso. Mi tía es médica. ¿Qué? ¿No me puede dar el certificado? ¿Mi tía? Bueno, al menos trajo pruebas de algo. ¿Vos acordate a quién viste el día de tu cumpleaños y a quiénes no? Porque a mí me viste. Un minuto, de dos a dos y cinco. Más que al resto. Y no te quisiste sacar una foto conmigo. ¿Qué no? Si tenemos fotos juntas. Una foto vos saludando a una amiga de tu ex empresa y yo atrás haciendo señas. ¿Querés que te demuestren la foto que tenemos juntas? No, no tengo ganas. Bueno, entonces... Bueno, tenemos más gente acusada. Tenemos a Gino, que lo tenemos ahí en línea para salir. Gino está siempre disponible. Está tapado de laburos. ¿De qué labura, hijo de puta? ¿Qué hace disponible? ¿Podemos primero escuchar la sentencia hacia la señora Anita Esposito? Sí. Yo siento que no le importa, entonces me da bronca. Me chupo un huevo, realmente me chupo un huevo. Apeló a la honestidad. Sí, porque yo cuando te digo la verdad, te digo la verdad. Para mí la honestidad es lo que más vale. Entonces estoy atascada en un rol de jueza y en mi propia moral. Igual es la carrera que elegiste. Hay que echar a la producción entonces. La verdad que sí. Que se le ocurrió esta idea de... Bueno, la voy a dar como inocente. Basta. O sea, que fue que fue lo único que fue. Claro, yo le explico que fue. Porque te fuiste a otra fiesta. Porque él fue a cumplir. Los otros fuimos sinceros y él fue a cumplir corte de trabajo. Y no es un trabajo, no es un cumpleaños donde uno va a disfrutar. Exacto. No nos olvidemos que Cami, la primera vez cuando la conocemos en la casa, dijo mi mayor miedo era que no vengan. ¿Qué pasó? El día que los juntamos por primera vez. ¿Y qué pasó? Vinieron cuando ni me conocían. Y ahora que llevamos ya más de un mes trabajando juntos... Es porque nos empezaste a caer como el otro. Claro, ahora te conocemos. Después no digan otra cosa. ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños, Cami? La pasé muy bien. Sí. ¡Ay, qué lindo! Cuarto el aplauso. Bueno, ¿podemos dar por iniciar el programa? Bienvenidos al programa que les va a levantar la tarde. Patria y familia. Yo me di cuenta de que hago este programa, estoy como con la voz medio detonada. Porque grito mucho, así que griten todos, porque yo estoy ahí, estoy a media máquina. Sí, sí, siempre terminamos gritando mucho. ¿Y Gino qué pasó? Porque la verdad es que Gino me decepcionó mucho en serio. ¿Qué hace Gino acá? No me abandono ni un mensaje. No, no me abandono nada, está en línea ahora. Ah, hola Gino, ¿cómo andás? Ah, es un Zoom. Hola chicos, ¿cómo les va? Ahí está en su campo, lo amo. Primero que no me dijiste feliz cumpleaños. ¿Qué me va a tapar en el Zoom? ¡Feliz cumpleaños, Camilo! No, no. ¿No estoy...? Pará, ¿se escucha algo o se escucha bien? Se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno, genial. Nada, yo soy de los acusados, soy el que más culpable se siente. Sí, es que sos culpable. El que más valido se siente. Sos culpable. Está muy bien que te sientas así. Sí, ya me declaro culpable. Ya me declaro culpable. No, y además me habías pedido invitar a alguien más para que te acompañe en tu viaje a Buenos Aires. Los anoté a los dos, especialmente para que alguien te pueda cebar el mate en el auto. Cito tus propias palabras. Rarísimo cebar mate en el auto antes de bolichear. Lo que yo no entiendo, Gino, es por qué no avisaste. ¿Qué creías? ¿Que ibas a salir más airioso si no avisabas? ¿Que no se iba a dar cuenta? No, es que a mí la culpa me mata. A mí la culpa me mata más sé. ¿Pero no convenía avisar si la culpa te mata? No, es que yo el sábado, yo les explico. Yo el sábado a las ocho de la noche se cae mi copilota. ¿Quién era? Nombre y apellido. Yo quedo en la PAM. ¡Lucía Juliás! Ah, Lucía, perfecto. ¿Quién será? No, una amiga, una amiga. Bueno, no, se cae mi amiga y yo quedo en la PAM. Chicos, miren este pasto, o sea, todo llovido. Estaba lloviendo a cántaros. Yo tenía que hacer 240 kilómetros. Pero Gino, yo te lo voy a entender. ¿Por qué no me avisaste? No, pero a mí me daba culpa. ¿Y por qué no me dijiste feliz cumpleaños? Porque a mí me daba mucha... Es que a mí me daba mucha culpa. Porque yo no me sentía culpable pidiendo un más uno para que me acompañe en el equipo piloto. Y encima... Pero fueron menos dos, Gino. Gasté dos espacios en la lista que hay gente que no vino. Qué raro, Gino, tu excusa. ¿Sabés a cuánta gente le tengo que decir que no? Igual ya hacer 240 kilómetros será ponerle un huevo atómico. Por eso, lo entiendo ya. Gino, ¿tenés vacas ahí en el campo? No, pero yo lo iba a hacer, ¿eh? Yo siempre lo hago, lo doy todo. Pero justo se largó a llover mal, se cortó la luna del pueblo. Tiene todo allá en el campo. Algún día podemos ir a hacer día de campo de patria y familia. ¿Podemos ordeñar vacas? Podemos. No es algo que quiera hacer, pero es una pregunta. Ellos se autoinvitan a su casa. A ver las vacas. No, acá no hay vacas. Acá estamos en la parte de acopio de semillas. Ah, acopio. A ver, mostrar cómo acopias. Ay, qué buen acopio. Acopio, los camiones. Están cargando ahora maíz para llevarle a las vacas, justamente. Muy bien. Parece un croma donde está, porque no se mueve nada. Acá en el estudio, boludo. ¿Dónde es ese lugar? ¿Qué pueblo es? Esto es el Perián. Me está comiendo la lluvia. El chico porque me está matando. Pero con la mano se piensa. Sí. Hace así, se piensa que es Superman, boludo. La boina tendrá más sentido. No, es que la boina está pagostante. No, esto es Perián, partidos de Ramallo, cerca de Varadero. Ah. Pasando Varadero. Así que tenés bien hasta para levantarlo ahí de venir. Me encanta. Che, muy bien, Gino. Y tenés muy buena señal. Y bueno, nada. Sí, sí. Bueno, sos culpable de todas maneras. No tenés chance de zafar. ¿Dónde la pena? Se nos corta, Gino. Se nos corta. ¡Chau, Gino! Gracias. Fuerte el aplauso para Gino. Ahí lo vamos. Gino que está siempre disponible para el show. Sí, la verdad que sí. Bueno, Cami, terminaste con las quejas. Sí, vos también elegiste un día de mierda. Vos viste cómo diluviaba, no lo podías. Pero yo me parezco de que fui parida ese día. Toda mi vida me llovió a mi cumpleaños. Bueno, no sé, lo hablás con tu mamá, lo hablás con tu papá, le decís... No da. Lo hablás con Dios. Claro. Además... No tengo jardín en mi casa. ¿Pero eso es un deseo? ¿Cuando clavas un huevo? No, no, es para que no llueva. ¿Cómo cuando clavas un huevo? No, capaz que te clavan. Le llevás huevo... Porque a mí me has clavado cada huevo que digo, si tengo que pedir un deseo cada vez, yo estaría... Millonaria, Donald Trump. Voy a empezar a pedir un deseo. Sí, Oriana. Che, ¿cuál es su límite para bajarse un plan? Digo, ya que estamos hablando de esto. Ya si les da paja, ¿se bajan o sienten como cierta presión por asistir? No, yo voy igual. No puedo decir que no. Vos... Lo vemos. Sí, nos dimos cuenta. Vos estás de los míos, entonces como que sentís cierta presión por cumplir. Es que no... Es como que no puedo. O sea, muy pocas veces me bajo. Como que tengo que estar muy matada en sí. Yo no soy... Fuera de jugar, lo digo. No sé bajarme de planes. En este caso se me juntaba justo con algo que tipo también tenía que asistir. No, vamos a volver a este tema. No le convenció mucho. Entonces vos seguís de culpable, ¿eh? Yo quería saber si pasa, si pasa, pasa. No, no vuelvas. Pero yo banco igual, perdón. Yo banco a la persona que te dice, che, me da paja. No. No, bueno. Pero si es mi cumpleaños. O sea, banco la sinceridad, pero una amiga tipo de mis íntimas me llega a decir, me da paja. O sea, mis familias me remil putearon cuando estábamos yendo a Aura que estaba diluviando. Pero tenés que entender a veces que si uno, en el caso de Anita, que vive lejos. Está bien, sí, obvio. Si te da paja, yo prefiero esa que me inventes una excusa como la de la enfermedad. Pero eso obvio, ¿qué te digo? No, no es una excusa la de la enfermedad. ¿Qué te pasa? Además, perdón, yo sumo algo. Gracias. Me quiso llevar a su plan, por privado. No, no. Porque si, por si no quedó poco, me dijo. No, no. Ah, viste. Me estás jodiendo. ¿Te haces el vivo? Yo te digo. Me dijo, ah, bueno, si no vas a ir. Sí, este era el verdadero juicio para mí. Si no vas a lo de Cami, ¿por qué no te venís? Ese era el verdadero juicio. ¿Por qué no te venís? Me empezó. No, mentira, no fácil. Ya que no vas a ser. No, no. El mensaje decía, ya que no vas a ser cumple de mierda. Pasaron la captura. Venía el mío. No, siento de verdad, me lo conseguió. No, lo que yo le dije es lo siguiente. Me dijo, vamos, cumplimos con Cami, cinco minutos y vamos al club, me mandó. No, no puede ser. Dejala que se quede con los roomies. Fue así, fue así, fue así. Yo en el mismo audio le dije, bravo, boludo, pero antes de que él me diga que está enfermo, le dije, de última, si vas a la previa, después si querés, vamos a la previa. Te quería robar gente. No, aparte, el cumpleaños era la fiesta. En el mismo cumpleaños, en el mismo audio, yo dije, no, igual no da, porque siento como que si te bajás vos, se van a terminar de bajar el resto, no da. No, pero aunque no se baje el resto, sí. No, no, esto es de verdad. Te quería robar las dos personas que fueron a tu cumpleaños y encima te las quería robar. No lo puedo creer. Él es amigo de mi amigo también, pero no tanto, por eso estaba en la duda también. Injustificable. 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 No lo puedo creer. Son más malas que una araña. Son más malas que una araña. Yo siempre te quise decir la verdad, porque esta gente, boluda, es tremenda. Yo quería ir con la verdad con vos. Te curaste rápido de la enfermedad, te digo. Muy rápido. Lucas no quería que se le salga el co-wash con la lluvia. No, yo fuera de joda me sentía como el orto. Si no tengo fiebre, voy igual. Mirá. Pero preferís, perdón, de verdad, preferís la honestidad o preferís que alguien... No lo digo por Lucas. No, no, obvio la bomba de humo. La bomba, tipo Gino, fuera joda, todo bien con Gino. Pero nadie tú metió bomba de humo acá, todos dijeron la verdad. Hay uno que cometió bomba de uno, chicos. ¿Y Santi Coma el sonidista? ¿Y Santi Coma el sonidista que vino a la previa? Hablemos de Santi Coma el sonidista, que no está y podemos desfenestrarlo tranquilamente. Chicos, si no me mandó ningún mensaje a mí Santi Coma, y estaba en la previa y desapareció. ¿Qué hizo? El caso Santi Coma es terrible, realmente. Para mí supera a todos, porque... Por eso, eso para mí es muy grave. Si vos me decís... Menos mal, escudémonos en él. Si salgamos de acá. Que no está aparte. Si vos me decís que no podés, que te pasó algo, que lo que sea, me va a doler, pero yo lo voy a entender ahora. El que no avisa... Porque encima Santi Coma fue a la previa. Claro, el contexto fue así. Santi Coma estaba en la cena, en la previa. Y yo dije, ay, qué bueno que vino, llegó solo, lo dio todo, se puso a charlar con mis amigos. Buenísimo, porque... ¿Vos te podés decir algo? En la previa me sentí muy incómodo. ¿Por qué? Me sentí muy croto al lado de tus amigos. Bueno, claro. Bueno, eso no es culpa de Cami. Solucionalo vos, querida. ¿Qué culpa tiene la activa? Claro, boludo. Comprate zapatillas. ¿Qué traje, hermano? No sé. Viniste en hojotas. ¿Por qué? Me sentí croto al lado de tus amigos. Y porque, imagínense, una mesa gigante, divina, qué sé yo. Cae, Lizardo, todo divino. Sophie Gonet, la reini, le dice. Y caigo yo, era el más croto, con la corbata. Con la corbata despeluchada. Éramos 15, o sea. ¿Pero fuiste mal vestido? No, bueno, pero uno se da cuenta cuando no está en su ambiente. Claro. Yo me sentí más croto que el resto. Vos te sentaste al lado de las Camis, Mer. Que son todas divinas. Ya que se llame Mer, ya te lo dice todo, Mer. Chaló un montón con tus amigas igual. Bueno, y es que te sentiste croto con ellas. Te sentiste mal con mis amigas. Bueno, bañate la próxima para ir. Además, las amigas de Cami ya son casi de nuestro grupo porque salimos siempre con ellas. Mer fue el cumpleaños en la polenta el mismo día que el tuyo, no sé si te acordás. Sí, que me picanteó, me picanteó. Mer. Me agarré y me hizo. Mer. O como yo le digo, Mechu. Chicos, ellos se llaman María José y de María José salió Meri y de Meri Mer me fascina. Es el mejor apodo para mí. En un momento, mis amigas son todas. Josefa. Carlota. Y las amigas de Cami son Cam. Mer. Ya cuando te lo abrevian en tres letras, la abreviación del nombre en tres letras es de Cheta. A mí me fascina. Y te dicen Cam. Aparte, como todos los Chetas son Toto, Picho, Chocho. Pero yo no, no, eso no tengo nada de eso. Pero esto es una norma, chicos. Yo tengo solo Camilas, Mer, Marlén. Bueno, Marlén tiene un nombre medio así. Si a vos te llamás Camila y sos Cheta, te van a decir Cam. Si te dicen Cam y sos más crota. No es lo mismo Anita que Ani. Sí, son muy de reducir a una sílaba, ¿viste? Sí, a tres letras. Yo cuando una mina me dice Fe, ya sé por dónde viene. Ay, a mí me encanta. Celu, Celu. Yo a Coli le digo Co. Claro. Celu. A mí me encanta que me abreven tipo K, Cam. Y claro. Marlén, no nos desviemos del sonidista. Ah, de Santi. Ah, Santi, ¿cómo fue a la previa? Fue a la previa. Yo llego, yo llego un cachito más tarde, caigo con Mati, Mati Filmmaker. Y me dice, bueno, estamos ahí charlando, qué sé yo. Quiso me enterar de TikTok. Sí, sí, sí. Cami en el momento enterándose que Mati es TikTok. Bueno. Toda esa parte. Y salimos de la previa y llueve mucho. Sí. Y Santi sonidista dice, che, dejé el auto dos cuadras, no me alcanzan hasta el auto. ¿Quién, quién, perdón? No, no, yo corrí dos cuadras hasta el auto de mi amiga. ¿Quién? Santi coma, uno que está acá. Ah. Santi coma el sonidista, sí. Bueno, y con Mati lo dejamos en su auto. O sea, le hicimos el traslado de la previa a su auto, que eran dos cuadras, que no quiso caminar. Sí. Y dijimos, listo, vamos juntos, tipo en caravana. Claro. Vamos para el boliche. Claro. Y en el medio nunca llega. Pero llega un mensaje de Santi. ¿Y qué decía el mensaje? Imágenes ya. Tengo el mensaje acá, lo voy a leer, lo voy a leer porque me gusta la actuación. Voy a poner la voz de él, como para que se entienda cuál es la diferencia entre él y yo. Dale. Olu, amigo, perdón, tuve que tirar la toalla. Ah, amigo. Lo bien que te sale la voz de Machazo. Sí, pero por un bien mayor. Ah. ¿Un bien mayor tuyo? No. ¿Qué le importaba? ¿Qué le importaba? ¿Un bien mayor tuyo? Sí, sí, sí. Además, ¿por qué preguntó tanto? Él quería sacar el chisme a toda costa. Me ofrecieron algo que no la podía dejar pasar. ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué le puede haber ofrecido a Santi Coma para que falle al cumpleaños? Dos y cuatro de la mañana. Ya adentrísimo del boliche. La obra dice muchas cosas. No sabía que no estaba viniendo. Cuando llego al boliche lo veo a él solo, a feces bajo la lluvia. Solo. O sea, le ofrecieron sexo. No sé, no sé. Y acá yo le pongo, bueno, te lo respeto, éxitos campeón. Y me pone. ¡Vamos! Le hablo en el mismo idioma, campeón. Bien, Bruno. Cami me va a odiar. Te lo respeto también. Espero que no. Y ahí finalmente me pone. Lo recompensaré con mejores acciones. ¡Ah! ¿Qué nos va a hacer? ¿Con qué vendrá mañana? Porque encima hoy se ausentó. Pero vos no cumpliste, Lucas. ¿No acaso le tiene que hacer a Cami? Ah, no, pero no. Yo lo tomo. Buda tira bomba de ahí atrás. ¿Por qué no lo viste? No, pero pará. Yo estoy salvado, Cami. Vos no metás a tu hija en esto. No metás a tu hija viva. El viernes en vivo yo ya dije que no podía ir. Yo no tiré ninguna bomba. Sí, yo ya sabía que el lugar no venía. Cami estaba informada. Me ofendió, pero no le podía decir nada. Bueno, pero no podía, era una causa mayor. Hablando de hijos, me mata Santino los ojitos atrás viendo todo el chisme. Porque está Santino. De Santí, coma el sonido de vista. Un fuerte aplauso. Y ven Humayán, chicos. Y ven Humayán al lado. Hoy es el día de traer familiares. Yo la traje a Nachiara, que es mi madre. Y la hija de Andrea Alboca. Y la hija de Andrea Alboca, claro. Así que, por favor, aclaremos. No dejamos todos solos a Cami. Kony, Ana, Kiara y yo fuimos al lado de Cami. Y fue de las mejores noches que he tenido en mucho tiempo. Así que se lo perdieron por giles. También no estamos diciendo nada de Manuela, que está ahí viendo pasar la pelota, haciéndose la boluda. Yo estuve callada durante toda la apertura. Yo siento objetivamente que tengo la mejor excusa. A ver. ¿Puedo decirla? A ver. No es la que viste clases. Es la mejor excusa. Bueno, primero le avisé a las 5 de la tarde. Un horario muy prudente para que ponga ahí en ese lugar. Bien, igual que yo. Hoy le traje un regalo. Fui la única, pidiéndole perdón para decir... Sí, me trajo chocolates. Claro. ¿Sentías culpa, Manuela? Muchísima culpa, porque sé que es importante para ella. El tema es que yo de lunes a sábados me levanto 6 y media de la mañana para trabajar y me encontré que tenía que corregir 60 trabajos. Y antes de bajarme al último momento le dije... Camilucci, mirá, mejor ponerme en mi bar. Chicos, por favor. Estoy perdonada. Esta es una falluta igual. Sí, falluta. ¡Falluta! 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 Chicos, yo el regalo... ¿Alguien te trajo algo? ¿Alguien de todos los invitados? No, porque estamos encontrando algo entre los tres. Nos expone a todos. Dejá de puta encima. Dejá de un regalo, como lo hicimos a Fede. No, es que ya lo pensamos los tres y lo estamos... Después te lo damos, está llegando. Después del programa. Por una plataforma de afuera, ¿entendés? El kit de CBC. Te compramos algo afuera. Acá tenés unos elementos escolares divinos. No me viene mal, igual. Era el kit de CBC. Tenemos tres paquetes de yerba de naranja de CBC riquísimos. Bueno, no me viene mal. Bueno, la pasaste lindo. La pasé muy bien. Yo igual no te vi muy preocupada en la fiesta. Yo les digo que todo este drama, lo dice así, pero el sábado estaba con una botella, le tiraban shader a dos metros, todo el cuerpo lleno de shader. Le faltó que le chupe lo... Sí. Todo. Parecía... Ah, pará, contá lo que te compraron tus amigas. En todas las cosas. No, no lo voy a contar. ¡Ah! Porque yo llego y me agarran como toda la manada de Camis y me empiezan a decir, mirá, lo que le compré, mirá, lo que le compré. Yo tipo, Camis, Camis, cálmense, por favor, les digo. Me sacan un video y me muestran un video de nuestra compañera Cami Mayán abriendo un paquete y le la regalaron. Sale de una bolsa un consolador de este tamaño. ¿Cómo? Creo que para uso anal... No. Esas son las amigas que valen, hermano. ¿En serio? A esas que fueron y encima te hicieron eso. Lo conservalas, abrazalas fuerte. Obvio, las amo. Y Camis, orgullosa, sí, sí, lo voy a usar, lo voy a usar. Y se lo metió ahí en medio de la previa. Hizo el canje de ahí porque era un canje. Encima subió la story mientras se mandaba. ¡Qué fuerte! Lo voy a usar para colgar las carteras. Claro. Pero para eso... Ya le encontré un uso, chicas. ¿Es anal de verdad? ¿Es anal? Creo que no, pero la verdad es que así como lo saqué, le volví a meter en la bolsa porque no lo iba a sacar en el boliche, chicos. ¿Ya lo usaste? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No hay que descartar las posibilidades. ¿Lo usaste? Que en el auto donar a las tantas Camis. No lo tengo. Pero tiene Camis. ¿El día que lo uses, ¿lo vas a contar? No. ¿El día que lo uses, ¿lo vas a lavar? Van con el regalo igual. No, no les voy a contar, chicos. Bueno, Santi, coma el sonidista, ni vuelvas. No, que no vuelvas ya. No, no. Ni vuelvas, querida. Estás trabajando en el show de gran Tom Jones en el Movistar Arena. ¿Y qué me importa? Tom Jones. Querido, patria y familia es más importante que todo. ¿Me pedís Bob Gold o Tom Jones? Bueno. Obvio. Dicotomías de la vida. Que se quede ahí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro sonidista. Sí, eso. El día de la fecha. Cuyo nombre es... Tobías. Tobías Coma. Hola, Tobías. Tobías Coma, de la familia de los Coma. Perdón, que lo estamos conociendo hoy, pero no fue al cumple de Cáceres. No, no. Horrible la actitud, la verdad. Ya arranqué con valor. Sí. Quiero hacer una pregunta. Anita impuso acá una costumbre que es los días viernes invocar a alguien que quién es. El Dios del Coito. ¿Les ha funcionado este fin de semana? Recordemos que no le invocamos por respeto a ella el viernes. Es verdad que no estaba. Le pareció que con una deidad no se jodía, entonces. A mí no me funcionó. No canté, no hubo. No hubo Dios del Coito este fin de semana. Anita Espósito, full monja. ¿Cami? A mí sí me fui. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla caminucho. Y que lo cumpla feliz, que lo cumpla caminucho. Por eso, por eso, por eso se olvidó el consolador en el otro, era mía. Porque encontró uno de car... Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, ¿eh? Hijo, qué alegría que viniste al trabajo. Me olvido, me olvido que hay un menor en la sala. ¿Lucas es para afuera? ¿Cuál es la pregunta? ¿Si cogí? No. No, estaba enfermo. Se acordó, se acordó. Se acordó de la mentira. Justo, menos mal. Lo tiene el tos, chicos. A mí me escribió el sábado a la tarde, diciéndome que se sentía mal, pero no te veo mal ahora. Y porque era el sábado a la tarde. Me mata porque Connie es productora de todo. Yo también, tipo, ¿qué me tomo para...? Me escribió Luca para ver que... ¿Por qué le escribió a Connie para ver que... Toma, ¿no te atendió un médico? ¿Y ese certificado? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sí, sí! ¡Mi tía! ¡Mi tía! ¡Acusado! ¡Acusado! ¿Por qué de repente Fede tira él? ¿Por qué? Me lo robó. Porque yo voy acá, voy a bancar a los que dijeron la verdad. A los mentirosos, fuera. Si me caigo, me caen todos conmigo. Chicos, me están haciendo dudar. Mirá, me está apuntando con el martillo. Con el martillito. No me ha... Petite. No cogió Luca. Es tamaño que a mí, Mayán, el martillito. No, no. ¿A Nacheara te funcionó? Ojo, Lucas. Ojo. Estoy pensando... Sí. ¡Ay, a Nacheara! A Santino, saltealo, por favor. Hijo, vos no contestes. No puedo hacer. A ver, Belu Mayán. Belu. Que la vi subir un vlog en pedo. ¡Ay, chicos! Podemos hablar del vlog de Belén. ¿Se embriagó Belén? No, no, no. Bueno, perdón. Lo vi anoche. No me puede parar de reír. Y bueno. No, pero no, no me funcionó. Muy bien, perfecto. ¿Fefe? A mí no, pero la pasé tan bien el sábado que se sintió como... Como sexo. No justifiques a tu abuela muerta. Sienta si me despidero. ¿Qué tiene que ver? No funcionó, no funcionó. De verdad. Pero la verdad que fue una chamba. En una vez, en un momento estábamos saltando con Cami y dije, que hay amiga, o sea, que hubo un momento. Sí, sí, sí. Ah, y ellos, que bien la pasaron. Porque yo fue... Ay, Cami, chiquesón. Pero Cami era otra, no era la Cami de la polenta. No. No, eso es lo que... Yo tengo un reclamo. No, no, no me reclamo. Estaba full con al aire. Estaba full con al aire. Ya estabas ahí. Con la hacha afuera. Con la hacha afuera. Y, pero bueno, o sea, era mi cumpleaños. Te tachas afuera. Estaba prendida a fuego. Sí. Nunca la vi en la polenta tomar del pico del Jagger como tomó el sábado. No fue solo uno, hizo varios shots. Es que la vi. La vi. Sí, sí. Pero bueno, era mi cumpleaños y además lo que a mí más me divierte de mi cumple es juntar a todos mis amigos en un lugar y como que estemos tranquilos ahí, como que poder ir bailando con todos. Y además era como que por momentos yo me daba cuenta de las pelotudeces que estaba haciendo. Pero o sea, bueno, estoy con mis amigos. O sea, me chupa un huevo. Oh, claro. Estás en un lugar cuidado. Ay, Camilo, estaba haciendo lo que hace cualquiera en un cumpleaños. Tampoco estaba tirándole la goma al patoba, boludo. Pero bueno, como que... Muchísimo. Pero lo digo como si... Estaba tomando un poco de alcohol. Acá el patoba ya es noventoso como... Ay, Dios, qué horror. Muy Dani la muerte todo. Pero estás diciendo que nunca me habían visto así, boludo. Entonces estoy explicando mi versión. Te lo merecía, reina. Era tu cumpleaños. Por eso lo dicen. Pero hay que hacerlo más seguido, no solo en tu cumpleaños. Eh, mirá. Dejá de apuntarme con el martillo porque... Acá hay un hilo que está muy finito. Tené cuidado porque se le va a llevar la mentira a Lucas. Martillera. Martillera. Estás a esto de que se le vaya toda la mierda y caigas preso como la pop gold. Ay, Dios. Ay, Manuela que no respondió. Me refuncionó el dios del coito. Muy bien. Me refuncionó. Perdón, estabas cansada por ir al cumple, pero no para culear. Bueno. Pero con novio vale, con novio vale. ¿Ves en el video que subió Manuela? Lo vi. ¿Ayer con el novio? No, qué bonito. Chicas, yo hoy estoy cumpliendo un año con mi novio. Quiero que me feliciten en vivo. Viva el amor. Viva el amor. Y la basura que tengo al lado de Constanza en el mío. Me pone, ¿por qué estás tan cursi? En vez de felicitarme, que soy de lo más centrado que hay en el equipo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Todos. Mirá, Manuela, que si no te metemos a vos también. No te tires contra nosotros porque venís con nosotros. Te arrastrapo. Yo te agarro y te traigo. Te agarramos esas crinchas rojas. Mirá, no te quedás pelada vas a quedar. Sí, 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 sí. ¿Coni está buscando algo? El video de Manuela. Ah, a ver el video. Ah, lo vi. Ah, qué. Me encanta. Es como... Me agarré la mano, la mano. Pero, perdón, ¿qué se abrió un OnlyFans? Yo veo eso y digo, ¿qué le pasa? Estoy un poco fuerte, Manuela. Chicos, ¿qué tiene de fuerte? Nunca había, o sea, nunca estoy tan tapada en mi vida. Ustedes que me conocen. Bueno, pero pará. No, amiga, pero en la situación. ¿Pero qué estaban haciendo una coreo? Pasa que yo siempre, a mí me encanta bailar, yo siempre lo jodo para que bailen conmigo. Y hoy, pobre, el obligado se suma. Chicos, la única persona de esta mesa que triunfa en el amor, dejémosla ser, por favor. Sí, estoy feliz, hasta el perro. Anaquiera también está triunfando en el amor, chicos. Anaquiera también. Anaquiera también, es verdad. Hay varios que triunfan. La producción está bastante bien. Somos nosotros los que somos. Somos todos los de ese lado los que somos una desgracia, no más. Connie, ¿Dios del Coito funcionó? No, no, pero yo acuérdense que me quedé dura y no vine el viernes. Sí, sí, bueno. Porque yo tengo la pala de la miseria. Te estábamos cuidando, Connie. Es un problema. Ya hablamos de tus adicciones. Ya ir al cumple de Cami, estar parada mucho tiempo, todos me habían inyectado el día anterior. Pará, te fuiste medio tempranito vos. Cuatro y media. Muy temprano. Para Connie es un montón cuatro y media. Con una inyección encima, sin poder tomar el coche. Amo, Amo, ¿cómo todos al toque empiezan a apelar a situaciones para agarrarse de algo? La inyección te la habías dado dos días antes. No, no, porque siguió el asunto. De hecho, les dije a los chicos, no puedo escabear, meta, dos y yo. Cualquier cosa, llegó y dijo, bueno, me tomé dos traguitos, digo, ah, menos mal, me he dedicado. Sí, ¿cómo estás de la espalda, Connie, ahora? No, estoy mejor. Ya tengo que ir al traumatólogo a ver si... Bien, no vamos a tener más ausencias entonces. Digo, pues ya tuviste varias la semana pasada. Aprovechaba para tirárselo las facturas a o vivo. Sí. Pero es que falto por sentirme mal. Después, bueno, tuve reuniones con Occhiato, no podía decir que no. No metas a Occhiato en el medio, no metas a tu jefe vivo en... No metas a la puerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. Che, muy bien el sonidista, ¿eh? No me acuerdo el nombre, perdón. Toby. Toby coma el sonidista. Toby coma. Ah, pero me parece que hay una disputa ahí de... Hay créditos para el Buda. Ah, fue el Buda. Hay créditos para el Buda. La única verdad es la realidad. Es su primer día, dejale llevarse el crédito. Pero no, yo no dije nada. Pero te apuntaste la cámara diciendo, soy yo. A ver, ya que estás tan vivito, ¿a vos te funcionó el dios del coito? A mí no me funcionó el dios del coito per se, pero hubo unas cositas lindas que pasaron. ¡Ay, Buda! Bueno, quiero que te vayan. A ese momento es como que me quiero oír. No sé si quería tanta información. Ay, Buda, esto es muy personal. ¿Cómo vas a decir que...? Estás preguntando si coge o no coge. Claro. Pero es más sencillo, vos ahí dejaste muy abierto a la imaginación de todos. Claro, yo nunca dije. Tu mujer estaba laburando en tu casa y quedó... Claro, porque conmigo no pasó nada, dice la mujer. Yo no estaba, viejo. Yo estaba de fin de semana en lo de mi vieja. No puedo creer que tiró esa el Buda, por favor. No, es que sí o no, entonces nadie se imagina nada. Claro, te lo dejo en mí. Pasaron cositas lindas, parece que, no sé, terminaste en la tetera del baño de Lanús. Esas cositas ricas las quiero. En el glory hall de Lanús. Bueno, cada uno tiene sus cositas lindas como más le gustan, Luqui. Está perfecto, vos pensá lo perfecto. Está perfecto. ¿Tobi, vos? A mí me fue bien, a mí me fue bien. ¡Ay, Dios! Pero yo no fui bautizado por el Dios. No importa. Bueno, después ya te vamos a bautizar. Le llegó solo. Yo no quiero generar... Pásame ese paraguas. Pero mucha gente pidiendo el Instagram de Tobi. O sea, Santi está quedando encostado como... No, no. El sexy. Obviamente Santi. Entre que desapareció. Y hoy tampoco vino y nos abandonó por Nora Jones. Nora Jones, a María Nora Jones. Que pase Nora Jones. Y no me mandó mensajes. El cierre musical del día es Nora Jones. Tía, María. De Jimmy su combo negro a Nora Jones. En Pantry Familia puede pasar cualquier cosa. Eso me pasa. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos un mix, un 50-50 del Dios del Coito. Sí. ¿No? Porque para mí funciona cuando estamos todos y lo cantamos todos como alabanza, ¿entendés? Ahí nos funciona bien. Este viernes vamos a estar todos. ¿Vos cómo? No dijiste vos. No me voy a ausentar. ¿Vos cómo? Yo... A mí me funcionó. Tuve sexo con un ex. Ah, bueno. Él quería ventilar. Estás igual que yo. Él quería ventilar. Nadie le había preguntado nada. Es yo. Bienvenida al grupo. Era tipo, ¿te funcionó el Dios del Coito? Tuve sexo con un ex. Pará. Que se llama. Abrite, mamita. Claro. Todo contaba. Y después fue la idea y nos dice, che, esto no lo quiero contar. Corte a... Todo cuenta después. Yo llego acá convencido de que no voy a contar nadie. Después te he sentado acá y como, bueno, arrancó. Y te abrís, negrita, te abrís. No pasa nada. Bueno, ¿te fue bien? Tuve un lindo reencuentro, sí. Muy lindo, muy lindo. ¿No estás arrepentido? En absoluto, en absoluto. No, no, en absoluto. ¿Qué te rebazan a chear a vos? Tampoco lo vas a decir al aire. Si es el colo Merlo. El colo que vino el viernes a preguntar en el chat de Twitch. Pero, ¿por qué te arrepentirías? Un poquito menos hay que ventilar. No, el viernes trajeron un colorado. Ay, sí. Qué colorado. Sí, qué colorado. Trajimos a un OnlyFanner para que... Pensé que le teníamos miedo a los colorados. Yo también. De hecho, hubo dos en un día. Hubo dos colorados. Pensé que acá los colorados no iban, pero bueno. Fue un montón. Fue mucho colorado. Hubo que hacer una excepción. Así terminó con la mala suerte. Mirá, que no vino nadie al cumpleaños. Claro, le fueron los colorados. ¡Fuera! Querían agarrarse cualquier cosa. Fuera. Dios mío. Igual sí, me llovió todo el cumple. No vino nadie. Sí, sí. Te tocó un fin de semana jodido. El peor fin de semana de lo que va del año fue este. Es tremendo. 76 grados anuncian para el fin de que viene. Hola de calor. Hola de calor. Hola de calor todos a la pile. Hoy en Nadie dice nada hablaron de nosotros. Siempre. Siempre. En todos los programas hablan de nosotros y ahí es la misma cosa que nosotros. Ay, nos levantó Bendita el otro día. También. Aguante Bendita. Aguante Bendita. Cuando se le cayó el diente aguido. Y era para levantarlo. Era levantable. Es como que lo dejaron servido ahí. Era simplemente levantar la mirada. Era cabecearla nada más. Nada que nos sepamos también se colgó de Patria y Familia. Me cuentan acá a mí. ¡Chico! Todavía hablamos del diente aguido. Pero pará, hablamos porque hicieron clickbait, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Subieron una noticia que decía tipo, el accidente que tuvo Guido Zuller, que lo dejó irreconocible en Luzu TV, no sé qué. Y hablamos de eso tipo, clickbait, que en realidad no fue tan grave. Igual quien mejor hizo el meme de lo de Guido fue Ana Kiara con su destartalamiento de Guido. Total, Ana Kiara está muy prendida a fuego este año. Sí, sí, sí. Che, ¿qué dijeron en ahí? ¿Nadie dice nada? ¿Nos bardearon? Tenemos el clip. Ah, a ver, a ver. A ver. Vamos, Apple. Apple TV, Apple TV. Ya está, ¿eh? Bueno, pero no se escucha. Bien, buenísimo. Hola, soy Yo Kiatu. Hola, voy a quedar, estoy más enamorado que nunca. No debo admitirlo. ¿Por qué otro día me va a rajar a mí? Que lo rajen, que lo rajen. Debes estar escuchándote. No, no sé, mejor que me lo rajen. Yo siempre que digo algo que esto, me imagino que está en una reunión y sale mi voz bardeándolo. A ver. Llegan con unas pizzas, todo bárbaro. Charla, charla buenísima, todo. Ah, che. Y de repente la chica dice, vamos a ver algo al living, al sillón. Sí, le dice Gasti, obvio, nos preparamos un poco. No hay cosa que le contaron. Claro. Gasti imaginaba eso, el sonido que puso Gasti. Era una cita entre Gasti y... La chica se sienta y le dice a mi amigo, che, hoy estuve laburando y no pude ver Patry Familia. ¿Lo podemos poner acá? ¿Sí? La amo, la amo, yo la amo. Banco, banco a muerte. Fuerte el aplauso a la chica. Pero cuando sos un hit pasa eso, amor, ¿qué decís? Verdad. Y yo lo vi entero y después cuando sí, no está entero, ¿no? Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Sí, sí, era para que escuchen esa parte. Ah, por eso puedo seguir. Sí. Lucas, vos podés hacer lo que quieras. Si querés, nos vemos y nos contá lo como quieras. Lucas, vos sos un talento. Acá mandan los talentos. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo vi hasta el final que eso no es lo peor, que, o sea, la mina, vieron como 40 minutos ahí abajo, como chilling, y después le dice, vamos al cuarto, como diciendo, vamos a ponerla, ya está, se terminó. Llegan al cuarto y la chica volvió a poner Patry Familia. Ah, tuvieron sexo con nosotros de fondo. Exacto. Quiere tener sexo con conmigo destartalándose de fondo. Es que no. Es raro igual coger con nosotros de fondo. ¿Por qué? Es que ni siquiera llegaron a coger que yo, ella quería ver Patry Familia de la Manito de Gastio. Lo que pasa es que hay cosas que son, bueno, hay modismo. No, claro, querido, ¿qué decirte? No, pero Nachito dijo que nuestro programa no es para una cita. ¿Nachito? ¿Qué sabe, Nachito? ¿Es que nadie dice nada así? Claro, ¿me pongo a coger y me pongo a ver a nadie dice nada de fondo? ¿Qué, se coge con momi de fondo? Me parece medio raro. Yo prefiero coger con el ojo de Guido saliendo. Claro. Con Santi Talledo cantando con el ojo de Guido saliendo. Qué raro, qué raro esto. No, yo, claro, prefiero coger y ya, y después ver el programa. O sea, vos contá que te la pongan cualquier cosa. Claro, yo no quiero ver nada, yo quiero coger. Pero para mí, para la parte que estás charlando, eso está bueno porque como que redes con tractura. Pero pará, tengo una duda, ¿ustedes, ustedes, se pondrían su propio programa en una cita? No. Obvio que no. Pero nosotros somos nosotros, es malísimo decirle a otro bueno. Pero yo conocí a un youtuber. Mirá el chiste que me mandé acá, ¿no? No sabés lo que se viene ahora. Mirá, mirá, mirá. Ay, ay, ay. No, lo bien que estamos en este programa. No, no. Yo una vez tuve una cita y la persona con la que estaba citando en la casa puso un vivir siendo. No, claro. Y yo le pedí por... Qué incómodo. Después le pidió que le firmes un autógrafo. Rarísimo, todo raro. Ni siquiera puso un vivir siendo. Puso una entrevista que me hizo Infobae. Era más raro todavía. Muy serio, muy serio todo. Yo le dije, no, sacala, por favor. Me incomoda un poco. Ahí le dijiste sacala, después le dijiste poner... Claro. Ay, por favor. Estás prendidísima, Anita, ¿eh? Agarraste todo. Y eso que vino el chico. Bueno, no voy a decir que no, mirá. Bueno, yo, una de mis mejores amigas estuvo con un futbolista muy conocido, que no es de la selección, pero es conocido. Y el chabón, tipo, terminó el acto. ¿Era Cami? No, no, no. Terminó el acto y el chabón puso un... Ella era del mismo equipo que él, tipo, es hincha del equipo de él. Y puso un compilado de sus mejores goles. Apenas terminaron. Ay, qué raro. Ay, no, me mato. El varón es bastante narcisista, claro. Es el varón promedio. Es el mismo que se mira en el espejo mientras lo hace. ¿A vos te han hecho eso o no? No, pero... Eh, más o menos. Eh, más o menos. Cuidado. No dice nada. Me da... Es tanto silencio que ya me da miedo. Nadie dice nada. Sí, sí. No, no. Me tomé una pausa para pensar. Para pensar. Si digo, que no digo. Creo que no. Me dio mucha ternura algo que me dijeron las amigas de Cami en su cumple. Eh... Al que fui. Las amigas de Cami que acabás de destrozarlas y decir que eran unas chetitas. Me dio mucha ternura. Agarró y me dijeron que ellas se juntan, ven el programa y le dan consejos para mejorar. Me damos... Las amé. Me dio mucha ternura. Me dijeron que la retaron el día que no quiso decir gustos de... De... Ah, de lubricantes. De lubricantes. Me cagaron. Aparte tenía que decir frutillas, chocolate. No era que tenía que decir gusto a culo sucio. ¿Por qué te pensás que me regalan un consulador? Claro. Bueno, y tenemos a la hermana acá que puede opinar de ella que la conoce de verdad. Ah, verdad. Se lo toma tan mal, Cami, no que no vayan a su cumplea. El consolador que le regalaron a Cami era anal. No, no está. No está. No está. Una pregunta muy familiar. No está. Yo no estaba en la escena porque no estaba invitada. ¿Cómo? No, no estaba invitada. Ah, no la invitó a la escena, a la hermana. ¿Y a sacan los tracitos? Ah, bueno, son como nosotros. En nuestra defensa tampoco nos había invitado y después nos terminamos. Culpable Cami Mayán. Culpable. No, 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 no. Culpable. 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 No, no, no. Es que al cumpleaños me quedé hasta lo último, o sea. Y obvio, más te vale. Tiene la misma sangre y no la invitó. Pará, yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué no invitaste a tu cumpleaños a tu hermana? Sí, raro eso. Mi cumpleaños era el festejo en el boliche en Aura, al que todos fueron invitados y me encargué de encontrar un lugar donde todos podamos estar juntos y pasarla bien. Punto. Lo previo, yo dije, bueno, voy a comer con mis amigos y de ahí vamos juntos. Igual habría que valorarlo. Yo, si la invitaba a Belu al cumpleaños, a la parte de cumpleaños que era la cena, tenía que venir Belu y las amigas y ya se me iba mucho. Belu, ¿vos no podías ir sin tus amigas? Yo podía ir sin mis amigas. No, no iban a ir tus amigas horas después hasta el centro, no. Tenían que ir. Bueno, bueno, bueno. Tampoco se me empezó. No, bueno. Belu, acá estamos peleando todos. Si te sumás, peleás con nosotros. Yo que el cumpleaños. Pará. Amo que fue Trudy, mi amiga, a la cena, pero no fue Belu Mayam. Pero no fue, o sea, es anti-coma. A ver. No, no, no. Estaba anti-coma y no estaba yo. Que encima después le chupó un huevo y se fue a julear. ¿Puedo terminar de explicar? Obvio. Entonces, como nos terminamos juntando a cenar en un lugar que después es medio barcito, yo les dije a ellos, y a Belen también les dije, ¿eh? Ahora es Belen, ya no es más Belu Mayam. Les dije, che, nos vamos a estar comiendo ahí. Si quieren, vengan, después de comer, a las 12 es mi cumple. Le dije, tomamos algo todos juntos y de ahí nos vamos. Fede hizo lo que se le cantó a Lord Talk, llegó tempranísimo, se sentó a comer con nosotros, pero bueno. ¿Por qué no querías que Fede estuviera ahí? No. Básicamente. Mirá que hay cuchillera, Belu. ¡Cuchillera! ¡Cuchillera! Además, Fede cayó con dos amigos que no son del círculo de Cami. No, perdón. Que yo no conocía. Ella mandó un mensaje, puso, se están bajando todos, quiero llorar. Yo le dije, voy a quedar con dos amigos para que haya más quilombo. Pero yo el quilombo lo quería en Aura, no en el... El quilombo está donde está, nena, vos no podés decir, aquí, acá, 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 no. Eres un cumpleaños, yo decido. Me pasó algo muy gracioso en un momento. Pará, no cambies de tema, me pasó algo muy gracioso en un momento. Se va, él va a contar una anécdota, boludo. Estuve con un ex. Tuve sexo con un ex. Tuve sexo con un ex. Bueno, así fue como se fue desarrollando la noche del sábado. Así que nadie tiene nada para decir, porque está todo explicado. Yo creo que tenés razón en todo, no me voy a quejar. No, lo único que falta. No te podés quejar, boludo. Lo único que falta, la cara de inglés. Pero también fue raro todo lo de la previa, porque nosotros no estamos invitados, nos terminamos autoinvitando a la previa, porque Fede no podía ir. No, le dije, che, estuve pesando, ¿no te parece esto? Y después lo pusimos en el grupo. Bueno, yo lo voy a dejar acá, porque ahora quiero hablar de otra cosa, porque tengo algo para contar. Me cogí un ex. Quiero saber, porque de tu dios del coito, ¿qué pasó? ¿Con quién te fuiste? Está pistando. No, porque lo pasamos por arriba. Es verdad. Bien. ¿Alguien que conociste ahí? Sí, lo conocí ahí, era amigo de mi amigo. ¿Qué repita? ¿El pulpo? Sí, la verdad es verdad. No se juzga, se acompaña a vos. No, mirá, 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 no me hagas hablar, no me hagas hablar, no sé si me lo podés decir, pero lo tomo, lo tomo, está bien. Ay, Dios. ¿Era holder? No, no era holder. Era un chico muy lindo, pero era muy boludo, la verdad que vamos a decirlo. Se está enterando en vivo que era un boludo. Está bárbaro. Los amigos están hablando de vos en el programa. No mira el programa. No mira el programa, ¿no? Era muy banana. Espero que tengas un colo. Era amigo de un amigo, yo no lo conocía de antes. Claro, porque estaba ahí en el VIP tipo mega... Pero para, 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 aquí presentes, o sea, esa sección de la mesa, o no que era medio pesado, era divino. Bueno, pero vos elegiste irte con el cambio, y mañana se te cargó. No, está perfecto. Yo me daba cargo que me fui, y yo quería comprobar la teoría de que los lindos son boludos, entonces la comprobé. Era un muchacho muy lindo, en un momento yo los vi muy acaramelados, me acerqué al mucho. Ah, ¿chaparon en público? No sé si chaparon. A mí me reincomodaba, entonces yo como que... Ah, no se te notó. Sí, tan cómodo no estaba, después te subiste a ver. Estabas agarrándole el ganso en medio de aura. No, 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 no. Sí. No, estaban bailando muy cerquita, eso se dio. Claro, pero yo capaz que estaba bailando con mis amigas, yo que estoy tan feliz, está con todos mis amigas juntos, que yo iba y se metía en la ronda de mis amigas, ¿qué te pasa? Bueno, quería ser sin amigas. Pero después terminaste jugando al toro mecánico, ¿qué te venís a hacer la que... Después sí, pero después... ¿Me estás poniendo? Después ya no estaba con mis amigas. No, yo banco, yo banco. Odio cuando se confitean como somos todos un grupo, y no. Pero éramos todos menos. Sí, pero iba y tipo, se me venía encima, o sea... Ah, tipo a bailarte. La distraía bastante. Claro, como ahora somos una pareja. No, y después se estaba chamullando a otra piba. Sí, eso es verdad. Chicos, con Anaquiela estábamos mirando porque decíamos, che, es un buen candidato, no es un buen candidato. Yo me acerqué y le dije, ¿te gusta, Cami? ¿Le podemos organizar una cita acá? Sí. ¿Se chapó a otras más? Yo lo veía ahí un musiquita a otras pibas, y en un momento se me pone a hablar y le digo, pero te estabas chapando a otra piba. Y agarrá con la típica, no, que es una amiga, no, que no sé qué. Es una amiga, ¿qué tiene que ver? Pero, caíste, caíste. Igual te lo culiaste. Claro. Igual te lo culiaste, o sea, sí. Pero como que yo fui sabiendo que para poder... Ana, Chara, te estamos regalando el clip, pero servido. Podemos confirmar que están en sus pies, que vos sabés que no te va a hablar después, que, o sea, haces estas cosas, y vos decís, bueno, o lo tomo o lo dejo. Yo dije, bueno, es mi cumpleaños. Lo tomo. Lo tomo. Lo tomo, la anécdota, confirmamos una teoría, y después ya está. O sea, después, o sea... O sea, lo hiciste por la ciencia, se podría decir. Por la anécdota del programa, la verdad que sí. Era para traerle... Estaba produciendo. Yo le pregunté y me dijo que medía 1,90, porque era muy alto. Ah, linda altura. Era muy linda. Y yo tengo una pregunta, ¿te diste cuenta que era un boludo antes de irte? Sí, antes, obvio, obvio. Ah, o sea, ¿te diste cuenta que era un boludo? Y dijiste, bueno... Yo al toque de la cuenta que era un boludo... O sea, primero, como que me saluda el pibe cuando llega el boliche. Como que no sé qué me dice. Yo dije, ay, qué bien. Tipo, me está tirando onda. Hasta ahí llegaba mi inocencia. Después, como que aparece, 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 y después lo veo hablando con otras pibas. Y yo digo, ah, bueno, es un banana. O sea... Los tragos hicieron efecto. Es un banana. Y yo, pero yo posta que se lo decía, o capaz que me decía, cosas muy chamulleros. Odio que me chamuyen. Pero ni tanto. O sea, todo cae en el momento de que vos después accediste al coito. Claro. Era por una cuestión científica. Ella dice, claro. Es que yo lo sé. No se está defendiendo. Está admitiendo lo que hizo. No tengo nada para... ¿Fue por algo científico? Claro. O sea, con y set. Con y set. Para y... Perdón, ¿qué le pusieron al pobre... Sí, chico. Al pobre Sánchez. Mi amor, le voy a dar un beso. A Martín. Nunca somos de hablar tanto de coger y de noche. Menos yo. Buena, buena madre. Ay, lo amo, lo amo a Sánchez. Ya lo amamos a Sánchez. Lo podés usar cuando quieras. Claro. Cuando quieras que frenemos, vos levantalo. Es como la seña, ¿viste? Cuando te maltratan o algo, vos levantan, por las dudas. Así que bueno, eso fue lo que sucedió. Pero creo que los presentes me pueden dar la razón. Sí, y el mejor amigo otro. Que la verdad... Ay, ahora le quiero poner cara. No, no, ese era terrible. Era terrible. ¿Me pueden mostrar una foto del boludo? No, no. Era muy agraciado. No, pará, pará, pará. ¿Te acordás de algo que te haya dicho que... Ah, pero estaba destrozada. Un chamullo o algo, ¿no? No, no, pasa que yo no retengo las conversaciones. No, claro. Te vi tomando ya... No, no, no estaba muy en pedo, ¿vale? La botella. No estaba muy en pedo porque yo solo tomaba lo que me iban dando. No es que tenía vasos. Ah, o sea, que encima fue consciente. Sí, obvio. Tengo que darte un par de charlas técnicas. Claro, claro. No sé si funciona así. Siento que tenemos que hablar antes. Pará, yo cada tanto me las mando, pero después yo ya sé. O sea, no es que yo el otro día esperaba, tipo, a ver si me mando un mensaje o algo así. O sea, yo ya sé cómo es la situación. Sirvió. O sea... Sirvió, me parece bien. Porque es así. Era para algo de una noche y listo. Yo banco probar. O sea, siento que no es lo mejor. Ya sabemos. No es lo que más me vierte. Ya me da un poco de paja. Pero bueno, como cada vez... Está divertido probar, aunque sepas que te podés equivocar. En la vida uno siempre se puede equivocar. No, es que yo ya me estaba equivocando. O sea... Yo arranqué equivocada. No, también te quiero defender un poco. Pará, ¿durmieron juntos después? No, no, no. Tipo, se fue al toque. Y encima, tipo... Ah, fue a tu casa. Sí. Encima era como que, bueno... Tu mamá te va a quedar a pedo nuevo. No, porque esta vez no se fue a Barracas. Ahora se quedó ahí. Se fue a Matadero. En Palermo, claro. Primero era como que estaba terminando el boliche. ¡Por un momento que asusté! Estaba terminando. Era muy fuerte. Se asustaba. Aparte, tipo, me la imagino ella abajo y... Chicos, me asusté, ¿verdad? Dale, negro, dale, negro. Terminá que me tengo que ir a comer con los fideos. Con la vieja. Bueno. ¿Viste el momento que estás viendo si te vas con alguien o no? Sí. Sí. Que están todos mirando a ver... Yo estaba ahí a ver qué onda, si me va con el pibe o no. Salgo con él. Y me termino siendo con un amigo. O sea, no me voy con él. Y el pibe ahí me pide mi número. Sos rápida vos. No, no, rapidísima. ¿Es cómo se llama el de Rápido y Furioso? Toretto. Toretto, lo vamos a decir ahora. Toretto, Toretto, Toretto. Pero no me fui con mi amigo a coger. Me fui con mi amigo, me llevó a mi casa. Toretto Mayán. Va, pará, pará. Creo que nosotros nos confundimos. Era un amigo tuyo, no un amigo de él. No, claro. Ah. Están zorranos dos. Bueno. No importa, porque cuando te estás llegando a tu casa y te escriben y vos seguís la conversación, es porque tenés una gana de que te empomen. Lo único que podés hablar a las cinco de la mañana es eso. No, encima, el muy, no voy a decir la palabra boludo de vuelta, pero, tipo, estábamos ahí afuera, me pide el número. Yo dije, guau, le paso el número. Ahí abajo, tipo, la lluvia en la puerta, apatándole el número. Sí, sí, sí. Ah, es romántico igual. Yo ahí dije, guau, ya había tenido otra situación con otro pibe que también dije, qué desperdicio. Y agarré, me fui con mi amigo. Yo en culada. O sea, no estaba en culada. En la misma fiesta, o sea, habías tenido otra opción que no funcionó. O sea, no llegó a ser una opción porque ese chico no me está descartando a mí. Estoy muy indignada. ¡Oh! ¿Cómo se atreve? Chicos, lo llamamos acá, le vamos a hacer un juicio. También es famoso. Ese es el verdadero juicio, no es nosotros, que somos tus amichis. Claro. Y bueno, pero yo creo que somos tus amichis. Pero no es el que sabemos. No. Ah, pero te estás peor que yo al final. A ver, ¿me pones cara del boludo, por favor? Sí, lo estoy buscando. Uh, reaccionamos al... Igual me gusta un poco desmitificar a los boludos. ¿En qué sentido? Y no, que estamos acá diciendo que son divinos todos, pero que en definitiva son unos boludos. Obvio. Porque el chavo se debe haber salido ancho de la casa de estas. ¡Olé! ¿Sabes cómo se lo contó a las amigas? Sí, se debe haber salido ancho, entonces ahora va a ver Patria y familia y se va a dar cuenta que es un boludo. Bueno, pues quién... Claro, un balde de agua fría, boludo. No, sabés que va a estar re triste, boludo. Chicos, no lo encuentro. Y ella le chupa un huevo. Sabés que va a estar re triste, boludo. Parece ese video del papá, de la hija que le dice, mirá papi, pobrecito. Che, el próximo que se culé va a tener un miedo de ir a la casa de casa. Así que más vale que se pongan pillos los boludos. Eso. Bueno, el que a mí me gustaba era el que la otra vez me mandó un mensaje acá, ¿se acuerdan? Que no lo contesté. Queremos ver la cara. No lo encuentro. No me acuerdo. ¿WhatsApp? No. Yo tengo el del mejor amigo, así que si querés lo encuentro, pero tengo miedo. ¿Cómo tenés? Ah, pero Fefe es rapidísimo también. No, 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 porque el mejor amigo es un loco, es un loco. Ay, pero esta foto ya, yo ya si lo viera en Instagram y veo esta foto, ya no le entro porque me parece un banana. Bueno, igual tampoco te haga la... Ay, por favor, pero que sea, que me boludé esto. Está fuerte, ¿no? Esa foto es muy banana igual, no me gusta. Chicos, el boludo suele estar fuerte. El boludo está fuerte y coge bien, lo digo. Está bueno, está bueno. Es modelito, es modelito. ¿Estaba bien también el superfo? Bastante bien. O sea, le tenía menos fe, la verdad. Ah, ¿y lo mató también? Yo se me deja de punta. ¿Siguen hablando de bosque? Sí, sí. Hicimos media hora de programa con el chabón podrecito. Era un boludo, pero ¿cómo garpó? Fui. Bueno, para, y me pide... No, yo sabés cómo sería el que me boludé. Bueno, pero vos también sos como esta, evidentemente. Son las dos toretas. Me pide el número, que soy yo. Boludéame todo. Cami. ¿Cuánta info? Claro, no. Yo también sería un boludo. Chicos, por favor, guarda donde apunta el celular. Chicos, por favor, cuidado. No me esforzaría por nada más. Ya tiene... No, me da bronca eso. No, no. El mundo está como está por tres putas como ustedes. Así te lo digo. ¿Y qué querés que te diga? No, no. Pero querido, un moco de amor propio. Dejame de joder. No, es así. Está mal, está mal. No, está mal. Yo lo dejé pasar por una vez, una excepción. Pero está mal. Querido boludo. Querido boludo. Y encima del muy boludo, me pide el número. Después me voy, porque no sé, como que pinta como que... No sé, que no punta. Pintó, porque pintó, punta. Me voy con mi amigo. Estoy ahí con mi amigo y veo que me habla por Instagram. Y yo le digo, vos me estás jugando, me estás hablando por Instagram, me te acabo de pasar mi número, me estás cargando. Claro. Y ahí me pasa su número y me habla él. No, perdón, te voy a decir algo. Dos a dos le daba 50. Estrepa. Estrepa. Te habla por Instagram y quiere que lo sigas ahí. No lo seguí, claramente. Está desesperado por eso. Estrepa. Me bajo, me bajo de ese. Igual está bueno si me tienes que vivir a mí. Yo lo sigo. Que se trepe, que se trepe. Le subo una story, lo arrobo, un post, todo lo que quieras. Claro, sí. Sí, armamos un quilombo mediático de una pareja, lo que quieras. Qué rápido que entregan la flor. Qué rápido que entregan la flor. Cami, si yo un día te lo traigo y te digo cita con Sushi, te enojás conmigo, por ejemplo, una sorpresa de producción. Sí, sí. Yo sí, obvio. Sí, me parece que no da. No lo presentamos como el boludo, decimos un chico nuevo. Pero él se dejará bulinear por nosotros. Por favor. Qué me agarra. Qué me agarra. Qué me trepa. Yo creo que todos se van a dar cuenta. Bueno, no importa. Pero tendrías una cita con él, esa es mi pregunta. No, para mí no es, o sea. Y ya después de este programa no creo que le haces el pibe. No es boyfriend material. No es un pibe que es boyfriend material. O sea, no. ¿Y es Chongi material para otra vez o no? No sé. Ah, sí, entonces es un sí. Es que para mí ni me va a hablar. Si me llega a hablar o algo, yo les cuento. Ya saben que yo no tengo problema. Me encanta. Ya saben que soy un libro abierto. Estás muy free, estás muy liberada. Se nos fue la mano. Está ventiladora, ventiladora. No tengo secretos. Pará, y también me pasó. ¿Qué más te pasó también? La puta madre que fue intenso el cumpleaños. Era cumple. A ver. Bien, loco, yo te banco full. Gracias. Otro pie que me lo vengo cruzando, qué sé yo. Pero nunca pasó nada. Entonces lo cruzo, me saluda. No estaba ahí donde estábamos nosotros. Y nada, después se va. Vuelve a pasar. Me vuelve a saludar. O sea, va. Mi amigo le dice, che, es el cumple. ¿La saludaste? Amnesia. Amnesia tenía el pib. Se va, me saluda. Vuelve, me saluda. Se va, me vuelve a saludar. Ahí me dice, feliz cumpleaños, qué sé yo. Me abraza, todo divino. Bueno, nada. Se va, no lo vuelvo a ver. Y al otro día me manda un mensaje por Instagram. Tipo, no me sigue, nada, nunca hablé. Me pone, feliz cumpleaños a mí. Yo le respondo y dije, bueno, como para entablar una conversación. Era Drew Barrymore en la película esa que todos los días le vuelven a recordar las cosas. No me contestó más. Película. O sea, ¿por qué te tomás el trabajo de mandarme un mensaje por Instagram? Es cagón. Es cagón, hay gente que es cagón. Y no me contestás más. No, no es cagón, es histérico. Es histérico. Sí, chicos, ¿cuál es el punto? O sea, te tomaste el trabajo de entrar a mi Instagram para mandarme un mensaje. Pusiste mensaje, pusiste feliz cumple. Perdón, ¿pero te lo mandó tipo cinco de la mañana? No, no, tipo, una al medollía. Ah, o sea, está sobrio. Son esos que les gusta hacerse los interesantes. Tipo, te escribo porque hay un cierto interés y después desaparezco porque soy un pelotudo, básicamente. ¿Cómo me calientan esos? Ah, me encantan. Chicos, qué bronca que me dan, los odio. Sí, sí. O sea, necesito que alguien explique qué es lo que se les pasa por la cabeza. Siento que los años en esta situación me sentaron bien y que los estoy mirando como desde allá, digamos. Pará, igual sabés que cuando me escribió y le respondí, dije, para mí que no me lo va a responder. La próxima vez vos pensá, ¿qué me diría Anita? Y no le vas a responder. Solo le tenés que likear el feliz cumple, pim, pim. Ah, es buena esa, eh. Solo le ponés un me gusta, pero no le respondés. Tipo, che, te leí, pero hasta ahí llegué. Ay, pero yo no me gusta eso, yo no soy así. Y yo respondo todo. El día que me hiciste no contestarle al otro... Están a punto de ventilar el nombre, están todos. Me hiciste no contestarle. Pero Anita no creo que te haya obligado. No, bueno, no. Que haya dado un consejo. Me dijo, y no, Cami, no, es un boludo. Todos son boludos. Esa es la muraleja de la historia. Está bien. Bueno. Apuntá mejor, hermana, ¿qué crees que te diga? No, porque tampoco. Bueno, ya está, ya está. Ya ventilé demasiado. Me encanta. Por suerte tus amigas. Llegó algún mensaje de alguien random. ¿En tu cumpleaños? Random, ¿en qué sentido? Y no sé, alguien que no te esperabas. Alguien del... No sé. Creo que igual no contesté todavía todo. Ok. ¿Algún ex te escribió, ponele? No. Nadie, ningún ex. Ningún ex. ¿Algún mensaje de Brydon? ¿Nigún Colorado? ¿Nigún mensaje de Colorado? ¿Carolina del Norte? ¿Qué le pasa? Texas Colorado. No, no. Ahí lo entendí. Por suerte no. Cuá, 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 cuá. Por suerte no, no está internacional la cosa. Está muy bien, está muy bien. Solo argentino. Agradecemos. Agradecemos que seamos. Agradecemos. Sí. ¿Qué anda pasando en Twitter, Fede? Vos que sos como el tuitero así número uno. ¿Es tuitero? Sí, es tuitero, Fede. Yo no. Nunca. Es arquitecto. Acá no hay nadie profesional, ya sabemos. Solo Guido Zuller. Y con un montón de carrera. Y con un montón de propiedad. Sí, tal cual. No, bueno, la verdad Twitter está colapsado con el tema de Tini, ya lo comentamos un poquito la otra vez. ¿Qué es el tema de Tini? El álbum. Ah. Un álbum nuevo donde ella habla muy abiertamente sobre sus problemas personales, su lucha con la salud mental. Y demás, me pareció interesante traer a colación un tuit que se hizo muy viral, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Quería saber qué opinaba la mesa, a ver qué les parecía. Está, entiendo que está, ah, ahí va. Tini sacó un álbum que se llama Un mechón de pelo, que es un disco, es el primer disco de Tini, que no tiene colaboraciones y como que habla de su vida personal. Es más honesto, su historia, siento. Exacto, la enfermedad del padre, ¿no? Sí, esto que van a ver ahora es un citado de un tuit sobre el álbum. No llego a leer, perdón. Dice, la depresión no hace un álbum para lucrar, la depresión no se corta el pelo en un estudio de grabación, la depresión no se ve como voz. La depresión se ve así, y cita un caso del muchacho de Art Attack que se suicidó por sus problemas de salud mental. Igual que es intencioso, porque la depresión en cada persona se ve de distintas maneras. Y además tanto que hablan de salud mental y de que cada uno le pasan cosas y no meterse con lo que le pasa al otro. No coincido con este tuit. Yo tampoco coincido. Aparte, perdón, lo de lucrar, ella es artista, su trabajo es hacer música y decide... Pero aparte, chicos, históricamente, ¿ustedes se acuerdan de Cristina Aguilera cantando Beautiful? O sea, históricamente, la forma de atravesar algunas situaciones para artistas, o sea, sacando solamente cantantes, claro, sacando los cantantes. Van Gogh, no sé, o sea, históricamente es así, no tiene que ver solamente con que no se ve así. Lo que pasa es que siento que como Tini siempre hizo como la música muy comercial, nunca nombró nada de su vida privada y todo, como que es como acá, no, no. Capaz lo que le jode es la honestidad. También. Sí, yo creo que nada, que la depresión en cada persona se ve distinta, no hay un... Uno que pueda y otro que no, ¿entendés? Claro, no, y no hay un estereotipo de depresión. No, creo, no estoy de acuerdo con eso. Me encanta. La mesa no está de acuerdo con ese tuit, Fefe. Por voto unánime. No, pero obviamente yo no lo traje para que estén de acuerdo, quería escuchar. No, y también... No, ahora se te cargo que vos quitéas eso en tu cuenta fantasma. Yo recité, dije, ay, sí, no, pero es verdad, fue un tema muy chargado. Pará, tengo una duda, siempre tuve esta duda, voy a correrme, tiene un segundo. ¿Es cierta la historia popular del conductor de Art Attack? Porque lo que dice la historia, que al menos fue viral en internet, cuenta como que él tenía una hija que falleció siendo muy chiquita y que eventualmente eso habría despertado una depresión que terminó en su suicidio. Al menos eso es lo que se viralizó en su momento. Que puede ser bastante lógico. Que puede ser real. Honestamente, nunca supe si es verdad. Desconozco, no sabía la historia de la hija, sí sé que no está más entre nosotros. El problema es que mucha gente se confunde entre los presentadores de Art Attack y hay uno que está vivo y que no le pasó nada y todo el mundo piensa que es él y a veces usan su imagen. Ok. Pero sí, sí. Porque buscaron uno, o sea, como es Disney, buscaron uno bastante similar. Claro. Bueno, él el otro día, el que estaba vivo, dio una nota con Clarín, muy interesante, pueden ir a leerla. Pero no entiendo por qué siempre se lo usa él como ejemplo del estado de la depresión. Es muy extraño. No, como que lo toman como referencia por el hecho de que él en su programa, obviamente porque era el rol que tenía que cumplir, mostraba una faceta recontra alegre y como muy simpática. Entonces lo toman como ejemplo de mirar cómo mostraba esto y sin embargo puertas adentro tenía una realidad completamente diferente. ¿A ustedes alguna vez les pasó de tener que, como son figuras públicas, digo, de tener que estar lidiando con problemas de salud mental quizás y tener que poner la mejor cara? Te puedo decir de veces que he venido a hacer el programa estando mal y nada, o sea, mi laburo, y más que siempre cumplí el rol de conducir, mi laburo, al menos yo lo entiendo así, es correrme un poco de lo que me esté pasando y olvidarme por dos horas y hacer que el programa que esté conduciendo tenga que fluir. Yo lo tomo así, entiendo que igualmente hay personas que quizás eso les cuesta mucho más. Obvio. Porque todos somos distintos. Sí, obvio. Yo sí, yo también he sufrido mucho, no sé si he sufrido mucho, pero sufro mucha ansiedad en su momento cuando aparece toda la ansiedad y me diagnostican ansiedad, yo no entendía nada y estaba viviendo toda mi primera exposición, más los teatros y mi último año de colegio y todo junto, más la ansiedad. Entonces ahí sí se me hizo como medio un quilombo porque yo quería seguir manteniendo mis videos, seguir manteniendo el humor que vendía y no podía, o mi shows o lo que fuera. Y bueno, nada, terapia, chicos. La terapia es clave para estos temas. Es que entiendo que también a vos lo que te debe pasar es que más allá de que naturalmente sos gracioso y fuera de cámara también un poco, tu personaje es gracioso. Entonces debes sentir alguna presión como de decir tengo que mostrar esto únicamente porque si no, no soy yo. Es que en los casos de humoristas hay muchos humoristas muy famosos, bueno, está el caso de Robin Williams, que han sufrido de depresión. Es que temas de salud mental me da la sensación de que tenemos todos ansiedad, estrés, las cosas que te pasan en la vida, no sé. O sea, me parece que todos después en algunas personas repercute más, es más profundo o no, o se puede sortear de una manera o no, pero no es cuantificable lo profundo que pueda ser eso. Y cada uno lo vive desde su lugar y desde su situación. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, como que en algún momento tenemos que, no sé, las minas que son madres, que quieren llorar y adelante de sus hijitos no lloran, o no sé, cosas que te pasan y por ahí adelante de tu familia o estás como más estoico, pero no necesariamente es por cuán difícil sea la situación. Creo que temitas de salud mental tenemos todos porque todos vivimos, todos tenemos redes sociales y todos vivimos en sociedad, todos tenemos una bajada de línea de cómo deberían ser las cosas y si no llegamos a esos estándares, medio que nos enredamos en esa situación, no es cuantificable. En el caso del chico específicamente de Art Attack, me parece que lo que es como llevado al extremo porque él terminó quitándose la vida. Me parece que lo ponen de ejemplo de eso porque en definitiva el chabón sufría una depresión y terminó accionando consecuentemente con lo que le pasaba, pero no es tan taxativo. Tipo, bueno, si tenés depresión te tenés que matar, es como... Siento que hasta está usado medio así como tajante, es como medio, siento que hasta faltándole el respeto a él porque es como que lo están haciendo medio hasta en chiste, no siento que el tuit ese sea como desde el corazón, ¿entendés? Es como que es medio choto todo, como se pone así. Y es medio, lo están usando como ejemplo, pero en realidad lo que esconden es quién va a arreglar a Tini en ese caso. ¡Claro! Porque viene por otro lado. No es que está diciendo, ay chicos, analicen este caso, vayan a terapia, hablen las cosas, no, es tipo... No es porque podés invitar a analizar el caso sin hacer una comparación con Tini, que no tiene nada que ver. A eso voy, claro. Y además la persona que tuiteó eso vivió la depresión de Tini, o sea, vivió que... No sabe ni qué le pasa, no la conoce. Claro, no tiene idea y claramente lo que haya sufrido Tini lo sufrió puertas adentro porque no va a ir a mostrar una historia de chicos, estoy deprimida o lo que fuera. Y hay un factor extra que es cuando se ve que esto le pasa a una figura como Tini, como que hay un argumento que se escucha mucho, se lee mucho en Twitter que es, bueno, pero mirá la guita que tiene. Eso es una forrada. Eso es una forrada porque todos somos personas y en este caso es al revés, hay que bancar la honestidad. Nos enseñaron a ser caretas y hay que bancar ser honestos. No importa que seas Tini o que seas pendorcho, ¿entendés? O sea, lo que hay que bancar en realidad es que una persona puede decir, loco, yo tengo depresión, me siento como el orto, lo cuento en canciones, no importa si esas... Porque en definitiva ella puede lucrar con eso porque hay capaz alguien que hace, que machea con esa situación y puede sentirse identificado. En realidad tiene que ver con eso, pero hay que bancar la honestidad. Obvio, pero además es al pedo porque ni que, como si la plata te sacara la depresión o tapara... Ni la plata ni la pava ni nada. Nada, nada te puede tapar algo creo que mental o un vacío que tiene uno adentro. Esa comparación es una mierda. Aparte... Quizás en general, no solo con Tini, con cualquier famoso es tipo, ah, bueno, pero sos famoso y tenés plata. Exactamente, o sea, si vos sos famoso y tenés mucho dinero, pero se te muere tu viejo, se te muere un hijo, perdés un... O sea, eso no es triste igual. Y además la guita te saca la tristeza de esa situación. Es una pelotudez pensarlo de esa manera. Sí, total, total. Y también como todo eso de lo que decías de como que tenés que mostrarte bien y qué sé yo, y también eso después repercute en cómo seguís porque como que ese taparlo, después en algún momento te pasa factura. Totalmente. No es que se guarda y nunca te enterás de eso. Aparte, hay un factor extra que nunca se menciona que es el caso específicamente de Tini, supongamos que es del que estamos hablando. Hay una presión que va mucho más allá de ella, pero la sostiene ella, que es un artista de la talla de Tini, las decisiones que toman no repercuten sobramente sobre ella, porque tiene un equipo de gente que labura, porque hay familias que comen del laburo de Tini. Entonces, esa presión genera que a veces la piba tenga que pararse, capaz de dar un recital cuando no está en condiciones, dar una entrevista cuando no está de ánimo, porque, reitero, si ella no hace esas cosas, hay familias que no comen, y hay que decirlo de esta manera, digo, Tini es una empresa, más allá de que es una artista y la recontra respeto como artista, creció tanto artísticamente que hoy en día es una pequeña empresa, ni siquiera pequeña es una pequeña empresa, ¿entendés? Es un emprendimiento. Es un micrófono, la pyme de los estuos, pero realmente, ¿entendés? Es un montón, sí, es una marca. Y siendo tan pendeja, porque es una pendeja, y esto que estoy diciendo no es de hace un año, es de que tiene casi que uso de razón, debe ser muy difícil convivir con esa presión. Y aparte, lo que ve la gente es un ratito. Después, Tini, yo lo digo en mi caso por tener una persona cercana, después va a su casa y es una persona, se alimenta, duerme, tiene los mismos miedos, tiene las mismas situaciones, se pone triste, se pone alegre, la guita no te define, el éxito no te define, la fama no te define, pero la presión que se ejerce sobre esa persona, sí es muy grande. No solo por tener que salir y caretear y ser feliz, sino por no poder, cuando está mal, decir, che, loco, estoy mal. Porque por eso también te van a criticar, ¿entendés? Porque cuando la piba todo bien, ah, qué frívola. Cuando, bueno, todo mal, te cuento mi vida, mi profunda depresión, y también está... Estás logrando, no te podés quejar. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro? Porque tal cual, porque antes era, ay, que tiene y nunca dice nada, ay, que es todo muy comercial. Todo es muy lavado, claro. No tiene sentido. No hay poronga que les venga bien. En definitiva, el graf, no hay poronga que les venga bien. Frisantino. Vayan, vayan, vayan al psicólogo, hagan algo por su salud mental, y no sean caretas con ustedes mismos, sean honestos con ustedes mismos. Sí, no se metan con lo que hace los demás. Que pase, Tini. Tenemos una cita entre Tini y Cami Maya, estaba el suyo ahí. Ojalá. Che, ¿y en TikTok qué está pasando, Fefe? Y tenemos, a ver, un temita ahí para que charlemos. Un poquito más banal igual, no se preocupe. Me gusta que hallamos... No, esto, pato, pato, pato. Esto es pato y familia. Depresión, en realidad. Esto es como la sobremesa de domingo. Se hablan todos los temas habidos y por haber. Se critica a los que no están, a Santi, coma. Necesito después el blog de Belén saliendo del boliche. Me destruye. A ver. Dale. Cosas de celosa que hago. Toda vez que un TikTok que yo le quiero mandar a él es de una mujer, no importa, linda, fea, rubia, morocha, alta, baja, no importa. De una mujer con aparato reproductor femenino, agarro, entro al audio, a los videos y le mando exactamente el libro pero de un hombre. Como para que no vea a otra mujer. Ya veo que le cambia el algoritmo y ahora le empiezan a pasar todas mujeres. También me pone muy celosa que me mande videos de TikTok de otras mujeres. Eso significa que para ti le aparecen otras mujeres y me pone mal. Me pone demasiado mal. Enojarme cuando se corta el pelo. Todo bien que te cortes el pelo, pero ¿por qué querrías ser más lindo de lo que sos? O ponele, cuando estoy con una persona que tiene brackets, ponele, se los saca. Dejá a las anhelas y te vas a poner. Hablando del salud mental. Me molesta, me molesta porque las mujeres le han empezado a decir, ¡ay, qué lindos sonidos que tenés! Me molesta. Y he hecho escenas de celos por eso. ¿Me pone mal? Sí. Una vez hice una escena de celos porque la mía de él tenía un buzo que era idéntico al de él. Idéntico. ¿Y qué? Y yo le dije, ¿por qué carajo prestás ese buzo que es mi buzo favorito? Y salen conmigo y dijeron, no se lo presté, no se lo presté, no se lo presté. Yo claramente, como es hombre, no le creía. No le creía, no le creía. Y después me mandó una foto con la amiga. Tenían dos buzos distintos, chicos. Me quería matar. Que le haya dado besos a otras mujeres. Algún día les haré parte 2 porque ya me estoy quemando un muro. Ay. Se puso celosa de su propio TikTok después. Sí, sí, sí. Se empezó a tomar temperatura sola. No, pero yo pensé que era toxic hasta que la vi a ella. A lo último dice que le haya dado besos a otras mujeres, tipo antes. ¿Y por qué tiene que nunca haber achapado? Igual a mí tampoco me gusta pensarlo. Ah, no, no. De verdad. ¿En serio? Soy re celoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da celos? Ahora, por ahí que pusiste a salir conmigo. Sí. Hay lugares que no los llevo, que ya sé que son termitas. ¿Vos ya diste besos? Termitas. Obvio, ya sé. No me voy a poner celoso de verdad. Pero no me voy a poner a hablar de una relación tuya como me dolería. ¿Vos sabés que cuanto más celosos sos, más te cagán? ¡Ay, Anita! Cuchillera. Cuchillera. Boluda, ¿cómo me vas a decir eso? Es que es lo que atraes. Porque en tu cabeza vos estás todo el tiempo pensando que te está cagando, que está con el buzo de la amiga, que está con esto, que está con otro. No, pero pará, no soy así, no soy así. Soy un poco celoso. No, báncátela ahora. No, es lo que digo, soy celoso, no soy así. Pero cuanto más celoso sos, peor es. Por eso, no soy tan cornudo, soy solo cornudo. Casi cornudo. Como las chilenas, que sos casi latina. Claro. Semicornudo. Semicornudo. Le vamos a decir el semicornudo, Lucas. Yo era muy celosa, muy celosa. Una vez, tenía un novio en Santiago del Estero que era un hijo de puta, te quiero mucho, pero un hijo de puta, me cagaba con todo lo que había, justamente porque yo era muy celosa. Una vez tenía la data de que estaba saliendo. Entonces, sin decirle nada, me tomé un micro y me fui a Santiago del Estero. Ay, Anitta. ¿De acá de Buenos Aires? De acá de Buenos Aires. Ay, no, lo que le había transpirado el culo. Esperé sigilosamente al horario en que yo sabía que él entraba al boliche y caí en el boliche directamente. No, no, no. ¿Y lo descubriste? Por supuesto. Perdón, perdón. ¿Tera infiel? ¿Por qué era infiel? No, porque era celosa. Es que son energías que se atraen. Exacto. Para que haya un infiel tiene que haber un celoso, ¿entendés? Es la relación tóxica. Cuando el infiel empieza a hacer cosas que son rariz. ¿Ejemplo? Y ahí es como que se empieza a despertar algo que después es como que eso ya se te despertó y como que te pones en una situación medio que, ¿entendés? Es como que estás medio en el medio porque ya el otro hizo cosas que, o sea, capaz que están... No, pará, no entendí. No entendí nada. Se explicó como el otro. Está queriendo explicar algo que le pasó a ella sin decir demasiadas cosas. Sí, 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 sí. Pará, pará, de vuelta. Banquémosla, banquémosla. Fue tu cumpleaños. Y no fuimos ninguno. Banquémosla. ¿Qué quiso decir? No, no. Que el otro ves que se empieza a mandar cagadas. Hay algún motivo por el cual tita. Hay cosas que están mal, pero no tan mal, ¿entendés? Que uno hace. Entonces, el otro, cuando ve que es capaz de hacer esas cosas que no están buenas, decís, ah, hasta qué punto podés llegar, ¿entendés? Porque si ya te la mandaste más o menos, después te la vas a seguir mandando. ¿Entendés? ¿Alguien entendió? No, no. Un ejemplo. ¿Qué decís? Como ponele... Me siento como el meme ese que está sacando las cuentas. ¿Sabés lo que está pasando? Es la de Ana Feudal le diciendo, ¿hay algún motivo por el cual tita te tiene un grado de aversión mayúsculo? Sí, habla bien. Silvia de Zubler diciéndole, ¿qué? Hablá bien. Pará. Lo que tratás de decir es que si estás en pareja, ponele y ves que el otro empieza a mandarse algunas, tipo a... Capaz no es que hizo algo realmente mal, pero... Como esto que de nada, que de todas las parejas que... te gusta gustar, entonces ves que le está haciendo carita a alguien o lo que sea, entonces vos decís, bueno, entonces yo también lo hago. No. Puede ser que lo que estés diciendo es que... Nadie lo había entendido. Tal vez lo que tú estás queriendo decir, Rick, es que capaz tu cabeza empieza a gestar como la situación y la situación no era tan tremendamente como lo que vos te imaginabas. O sea, como que siento que la cabeza empieza a gestar, que se despierte, che, puede ser que el otro haga algo... Claro, como que lo avivas. A partir de que... No, a partir de que el otro haga algo que no sea tan grave... No. Pero después ya empieza como... No. La puta madre. ¿Cómo que lo avivas? No. Me matan los minicomentarios así. Yo siento que está hablando de Texas. Sí. Y no lo quiere mencionar. Claro, claro. Dime... Lo que digo es que la relación tóxica es de a dos. O sea, no hay un infiel si no hay del otro lado solamente un... ¿Vos eras tóxica, Anita? No, era tremendo. Tremendo. ¿Qué te hizo cambiar? Porque ahora te siento como que estás parada en otro lado. Haber sido así. Claro. Verme a mí de afuera un poco en esa circunstancia que te estoy contando de desorden, de tomarme un micro, viajar 14 horas, caer en un boliche, hacer un quilombo que me suena. O sea, verme a mí y decir, yo no quiero ser esa persona. Y no. ¿Entendés? No, no. Porque ¿sabés qué es lo peor? Es que el celoso sufre un montón. Boluda, yo también he tenido tóxicos. Somos tóxicos. Amor. Yo también te entiendo. No, no, no. Es parte de dos, boludo. O sea, uno se alimenta de eso y el chabón tóxico se alimenta del celoso que le está dando atención. Eso te iba a decir. Somos adictos a lo que nos genera también ser celosos. Yo creo que las responsabilidades son de cada uno, pero les voy a dar la derecha en algo. Creo que una persona no tóxica, por ejemplo, no se va a encastar al lado de un tóxico mucho tiempo. Entonces, si la relación se construye y se sostiene así mucho tiempo, hay una parte de los dos lados. No, no, sí o sí es de los dos lados. Porque si no, el otro se baja, boludo. Si no, uno se baja. Si sos celoso, pero no lo expresás. ¿Ahí pasa lo mismo? O sea, ¿vos creés que es toda una cuestión de energía o del planteo que se genera entre los dos? Pues yo ponele, puedo ser recontrares celosa, pero no lo planteo y lo trato en terapia y lo que sea. A la larga te va a terminar haciendo mal a vos, porque vos no es que no sos celosa, solamente no lo sabés comunicar. Claro. Además, también cuando uno es celoso y el otro te cela, siempre el otro suele como darte a entender cómo está pasando algo, ¿entendés? Como te alimenta esos celos, a eso me refiero. No es que uno está inventando cosas del otro. No hay gente que le gusta que lo celen un poco. Bueno, por una cosa es eso, boludo. Pero estamos hablando de toxicidad. Esa es la forma en la que nos enseñaron que amar era lindo. Claro. Ay, pero me cela un poco. O sea, te digo que vengo desde la prehistoria, más o menos, y en esa época era como... Le importo. Claro. Era una cuestión de que lo tomábamos como algo bueno, un poco de celo. ¿Viste que te decían como, un poco de celo está bien? No está bien, chicos. Claro. Porque aparte el celo no es otra cosa que miedo a perder. Obvio. ¿Entendés? Como si vos fueras una posesión. Vos sos mío. ¿Qué haces mirando TikTok de otras minas? Vos sos mío. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste besando antes? Pero si no te conocía, Estela. ¿Pero qué hacías besándote antes con otra gente? Es de Lucas. Dijo Estela, pero es Lucas. No lo sabemos, ¿no? No lo quise exponer. Nosotros nos reímos de la del TikTok, pero hay mucha gente que piensa así. Yo tengo un amigo que le hizo un planteo serio a la novia porque vio que le quedó una foto a Maluma. Pero entra medio en un problema psicológico ese nivel de celos. No hablo de una patología, ¿no? Hablo de... Yo siempre digo, lo que uno siente no es del todo algo que pueda manejar. Lo que vos podés manejar es qué haces con ese sentimiento para mí, ¿ok? A mí me puede dar celos lo que hagas y yo puedo actuar sobre ese celo y ser un tóxico de mierda y generar situaciones de mierda. O puedo ir a terapia, ¿entendés? Pero digo, para mí lo que uno siente no lo podés elegir. Vas tratando de accionar de la mejor manera posible. No, no lo elegís y también sos un poco la consecuencia de las cosas que te pasaron. Sí. Lo que sí podés elegir es cómo accionás. Exacto. Pero, por ejemplo, Anita que decía, yo era re tóxica y el chabón me re cagaba. También es como que, además de elegir cómo... O sea, parte de elegir cómo responde uno, no es... Ah, no, no me pongo más celosa y que me cague. No, me corro de esa persona que no me está haciendo bien y paralelamente trabajo mis asuntos y mis inseguridades o mis lo que sea. Eso después de tenerlo trabajado, yo creo. Tenerlo trabajando, pensé que iba a decir. Lo había sodomizado. Yo creo que es a la par. O sea, como que está bueno ya cuando empezás a ver cosas que no es por ahí. No esperaba que se haga todo un enjunje de muchas situaciones malas y tener que llegar a ese extremo de estar mal uno para darte cuenta que no era por ahí cuando ya era la primera de cambio te diste cuenta que no. Yo hoy en día te digo que sí, pero también sé que tuve que vivir una relación muy tóxica. ¿Cómo? Para darme cuenta qué es lo que yo buscaba, qué es lo que yo estaba haciendo mal en esa relación y por qué me estaba quedando ahí. Pero bueno, si le pudiéramos dar un mensaje a otra persona, siento que el mensaje es... No, a la primer red flag, ¡corré! No, eh... A veces no es tan fácil. Lo que hay que hacer es poder... Es como poder tomar, bueno, esto que yo te dije. Bueno, yo era muy celosa y me corrí de ahí porque a mí no me gustaba ser de esa manera. No tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que me pasaba a mí. ¿Hubo un hecho puntual que vos dijiste, esto no quiero ser más así? No, no, o sea, yo en esa posición, yo llorando por todo lo que pasaba, yo todo el tiempo imaginando esas situaciones. Claro, es una cagada. Aparte, te estoy hablando en un momento donde yo vivía en Buenos Aires, él vivía en Santiago del Estero y no existía todo lo que tenemos ahora, ¿entendés? A mí me llegaban fotos por mail, ¿entendés? Señales de humo se mandaba ahorita con Santiago del Estero. Pero ves, eso de que te lleguen fotos y todo, como que ahí como que no es tu culpa. O sea, como que la responsabilidad de uno ahí es también estar con una persona que no. A eso voy. Es que justamente a eso me refiero, de ser como, o sea, yo estaba siendo como de una forma que después me di cuenta de la que no quería ser. No importa si él era infiel o no era infiel o qué carajo, era como yo estaba accionando en esa situación. ¿Y no sentís que atraías a ese tipo de gente inconscientemente? Pero por supuesto, porque yo estaba en esa, porque era mi miedo de perder una cosa que supuestamente había como ya agarrado para toda la vida, ¿entendés? Sí, en realidad era una cagada. Era una cagada. Tremendo. Lo quiero mucho, pero... Hola, Nachiara. Somos amichis ahora. ¿Vos sos celosa, Nachiara? Eh, no. La verdad, o sea, soy celosa pero no soy tóxica. Panquequeo en dos segundos. Sí, bueno. Un poco. Soy celosa pero no soy tóxica. Ok. Es que hay, perdón, vamos a aclarar algo. Hay una gran diferencia en ser un poco celoso a ser un tóxico, ¿no es lo mismo? Obvio. Que seas un poco celoso, te hagan una escena de celos, ay, mi novio es tóxico, no. Igual siento que hay un poco ese mensaje, como que una cosa ya de celos, eso es un tóxico. No, yo no coincido. No sé cómo es la definición correcta. Es delgada, es delgadilla la línea. O sea, como que siento que hay un poco una teoría de que haces un planteo por una cosa y ya sos tóxico. La verdad es que no lo sé, o sea, siento que es una teoría, no sé cuál es la definición correcta al respecto, pero hay un poco de eso. Para mí depende mucho la situación. Si te mandaste una cagada y tu pareja te está haciendo una escena de celos, no entran tóxicos. Hay un tipo de tóxico que velozmente acusa al otro de tóxico. Instantáneamente, el narcisista. Lo que estás haciendo es de tóxico. ¿Cómo? Lo que estás haciendo es de tóxico. Exactamente eso. ¿Qué cosa? Lo que estoy haciendo. Sos tóxico, ¿te das cuenta? Soy completamente tóxico. ¿Qué estabas haciendo el sábado a la noche? ¿Vos qué estabas haciendo, boludo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué me dejaste solo? Invitándote a Club 69. Claro. Yo estaba en el médico. ¿Vos? Ah, fuiste al médico. ¿No había ido tu tía a tu casa? No. Ah, cambió de vuelta la versión. Sí, cambió de vuelta. Estamos de acuerdo en que va cambiando el pasado. Chicos, antes de que terminemos el programa, Cami Mayán me puede agendar o voy a quedar como un número desconocido para toda la vida. Porque, boludo, hablamos varias cosas por WhatsApp. Yo lo fui agendando a medida que tenía que mandar una foto. ¿Ustedes hablan entre ustedes a solas? ¿De qué hablan? Ah, es tóxico. Es tóxico. Cami Mayán y yo. A mí me pasa que un par de veces tuve que mandarle fotos. Entonces, cuando vas a mandar algo, si no te has agendado, no te aparece. Pero después yo busco y los encuentro a todos. ¿Entienden? Yo los fui agendando a medida que vine necesitando. ¿A Anita tampoco la tenés agendada? Sí, querida. Sí, ahora sí, pero porque alguna vez tuve que hacer eso de con vos lo mismo. Ah, están todos agendados menos Lucas. La única con la que no se puede hablar es con la señorita Connie. ¿A quién más lo tenés agendado? A Manu la agendé hoy para pasar el contacto. ¿Se imaginan que tenés a Santi Coma y no a Lucas? A ver. Y aparte lo tenés agendado con Santi Coma y el sonidista. A ver, Lucas. ¿A mí me tenés agendada, Cami? Sí, Ana. No. No. Ana Chiara, Santi Coma, Guido Zuller. ¿Guido Zuller tampoco? ¿Y yo que fui al cumpleaños al pedo? Uda, y yo no estar agendado. Pero Ana Chiara se ofende mucho cuando no la siguen en Instagram, me les digo. Lo voy a agendar ahora. Si no la siguen, se ofende. No, pero también Ana Chiara no es quien lo sigue. No, Ana Chiara no te sigue hasta que vos no la sigas. Es tremenda, Ana Chiara. Yo ya te sigo, ¿no, Ana Chiara? Sí, te sigo. ¿Qué no? Esos problemas 2.0 no se tenían antes, la verdad. Puta madre. Es tremenda, Ana Chiara, es muy cuchillera. Estoy agendando a todos, avisa. Me gusta. Yo te he agendado, Lucas, ¿te fijás? Sí, vos estás. Cami pidió ver, ahora ya vienen los chicos de entre nosotros. Puso jefe de Lam. Se termina el programa. Se me pasó volando. Cami pidió ver el blog de Belu Mayán. Yo no sé lo que es. Ah, lo vamos a ver en serio, sí, me regalé. Dale, ahora lo buscamos. No sé qué es, ¿eh? Ahora lo busco y mientras también tenemos un blogcito de Ani, de Anita del Finder. Ah, claro, ¿por qué Anita? ¿Hiciste blog? Que no la vemos, perdón, Belu, capaz de postergue para mañana. Sí, no pasa nada, no quiere verse ella. Es verdad, Anita hoy, yo almorcé con ella y me dijo, armé un blog de la época en la que anunció el programa, o sea, mi fin de semana. De la época, pará. De la época. Tampoco soy tan vieja, hijo de puta. Fueron dos programas a los que no asistí hoy, no la vemos desde el miércoles. Estuve trabajando, luego, trabajando todos los días, me levanté 5 de la mañana, 5 de la mañana, el día del cumpleaños de Cami también me levanté a las 5 de la mañana y bueno, por eso no termine. Todos se volvieron a justificar. Chicos, recién sentido murmuró algo, ¿no? Pues escuchó como una voz en lengua parcel. ¿Cuánto falta? Llamó a mi papá, dijo. Esa fue Ana Kiara. Ah, fue Ana Kiara. Vos laburás acá, sabés cómo funcionan los micrófonos. Estás murmurando algo en medio del programa, me parece que no da. Bueno. Ya estás en la cuerda floja. Se picó con el conductor. A ver, el blog de Anita. Le agradezco a Martín. Sí. ¿Lo vemos? Está haciendo tiempo solo el Buda. Ay, me encanta. Llamaba con dos estrellas de la música. Ay, Anita, sí te esperaban a vos, lo que genera Patri Familia. Esa es la Tere. Ay, la. Tío. Estuviste con Loli Miraglia, ¿puede ser? Estuve. El cumpleaños de mi madre ahí. Che, muy bien. Con la estrella del pop. Mi madre. Esa es Lali, la hermana de Anita. Domingo a la mañana, no se negocia, Matecito. Che, me encantó. Qué lindo. Yo le escribí a tu mamá para tu cumpleaños. Su cumpleaños. Le escribí a para el día nico. Para el mío. Mandáleme el cumpleaños. ¿Cómo estuvo el cumpleaños de tu vieja? Se tiraron las cartas, vi. Hicimos el tarot con una tarotista buenísima que me pasó la señora Connie Pereira. Ah, Connie es muy del tarot. Más que hay planetas. Le leyó, cuando a su perrito le leyó... Los registros a Cáshicos, lo recomiendo, háganlo. Me muero, le voy a hacer eso a Teresita. No, posta, es una data, después te cuento lo fuera de aire. Le abrió los registros a Cáshicos a Cáshicos. Cáshicos. ¿Quién? Cáshicos a Cáshicos. Cáshicos a Cáshicos. No, nene, no se nombra eso en este programa. Para mí, Lucas, le tenés que abrir a tu gato, después de todo lo que vivió el otro día. No, bueno. Pero, ¿qué te dicen? Vamos a hacerlo los tres juntos. ¿Qué te dijo las cartas de tu madre? Me salió la templanza, que ahí mostré la carta. Que después me dijo, es una carta que viene después de la muerte. ¡Ay, no! No, como que después de que se va todo al carajo, viene la templanza. ¡Ah! Está bueno, ¿eh? Sí, te juro que sí. Sí. Estuvo muy bien, estuve trabajando un montón con dos estrellas de la música. Abel. Abel y Luciano Pereira. Ah, Luciano Pereira. Fuimos a San Antonio de Areco, comimos riquísimo. Después tuve un evento de bienestar. Me gusta. Y lo organicé. ¿Ah, vos lo organizaste el evento de bienestar? Sí, señor. Mira, ¿y cómo te fue? Me fue muy bien. ¿De qué oraste? Y no nos invitaste porque no tenemos bienestar. Capaz que no. Busqué la mejor salud mental que había y dije, acá no voy a encontrar nada. No, obvio que no. Hubiera estado bueno, como para nosotros. Claro. Sí. Bueno, otro día les voy a contar por qué. Me gusta. Y fui el cumpleaños de mi madre y ya no podía volver, Cami. Te quiero mucho, disculpame. Yo también. Voy a volver a ir a otro evento que hagas cuando lo organices. Vamos a ir todos, te prometemos. Mañana te llega el regalito, ¿eh? Sí. Te están cargando lucas. Hay que salir a comprar ya. Sí. ¿Por qué no? Para que llegue mañana. Yo abajo compro medio, no es una pechuga acá al lado o algo. Tres kilos de pati. El abocado todo está acá a la vuelta. Fijate si no te mandaron un regalo de canje, que no quieras, que no te vayas y se lo regalamos acá. Me encanta. Che, vamos a darle la bienvenida a los chicos de entre nosotros. Fuerte el aplauso. ¿Cómo andan, chiquis? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien. Muy bien. Creo que es el segundo pase que vengo, chicos. Hay teorías de que no les gusta hacer pase porque nos odian a nosotros. Pero a Domi le gusta mucho. A Domi le gusta mucho venir al pase. Pero a Domi vino solo una vez. Estamos mal. Estamos mal. El que más vino creo que fue Manu, ¿no? Pará. Sí. Manu viene a todos. Ante la duda siempre mandamos a Manu. Hoy es un día de acusados. Tenemos el barcillo, así que están ahí en el banquillo. Somos culpables, chicos. Pero no nos odian, aclaro en mí. Bueno, se nos odian, blanquillamos. Quiero decir algo. Si bien a vos te había dicho que me estaban cantando lo que estaban haciendo, el otro día que vino Domi me lo vi entero porque también tuve la posibilidad de verlo entero y realmente no me paré de reír un puto segundo. ¿Cuánto tenés que verlo más seguido? No, no, lo de... La cuchillera, cabrón. ¿Qué dijo? Tendrás que verlo más seguido. Hay veces que realmente no tengo el tiempo de verlo entero porque son dos horas y estoy haciendo cosas, pero el otro día tuve la posibilidad de estar sentado. ¿Qué estás haciendo? Si son dos horas. ¿Qué es más importante que nosotros? Después preguntan por qué no vienen al paso. Claro, claro. No, pero se le cayó el diente a Guido. Estaban todos re locos. ¿Qué quieren que les diga? Es un desayuno, es un delirio. Domi se divirtió mucho. El viernes que viene se le cae un brazo a Guido, así que no te lo pierdas. ¿Qué tienen hoy, chiquis? Ya lo sabían. La pregunta que más odio. Se vienen cositas. No, no, hoy viene... Bueno, vamos a tener nota de Flor Árvarez. Me gusta. ¿Ah, viene acá? Viene Flor Árvarez. Me encanta. Estamos contentos. Es un re ejemplo de superación que está muy bueno. Hace poquito, bueno, la rompió toda. Tocaba en el subte y, bueno, tuvo la posibilidad de hacer con Ferbás, que es un... Qué preciosa que se llama. Sí, la amo. Canta como los dioses. Hermoso. Así que esperemos que también nos cante algo. Y después tenemos un temita medio... ¿Vieron la serie You? Sí, claro. Qué miedo. Él es stalker. Bueno, hablando de stalker, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que aprender? Stalker, stalker, youtuber, todo. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer como medio una consigna, que es como esas cosas que hiciste para conquistar... Conocer a alguien, conquistarlo. O sea, medio de stalker que capaz todos hacemos, no sé, revisarle el Facebook para saber... Ok. ¿Dónde va? Claro. Tipo, ché, sale esta fiesta. Bueno, me lanzo y le voy a esta fiesta a ver si la encuentro. Claro. ¿En qué club juega y, no sé, caes a ver un partido de fútbol? Claro, claro. Anita era nuestra consigna. ¡Ah! ¿En serio? ¿Los puede llamar? Anita se fue en micro a Santiago del Estéreo. ¡No! ¡No! ¡14 horas, chicos! Sin raya llegué. Y si nosotros... Me iba a cagar a palo a medio mundo. Pero llegué. Pensábamos que la mano no llegaba nada. Mirá, ya tenemos Anita. Sí, sí, sí. Tremendo. Hay que verlo, a ver. Sí, sí. Está bueno. Buenísimo, chiquis. Entonces, se tienen que quedar viendo entre nosotros y nosotros, Pati y familia, nos reencontramos el día Como todos los días, básicamente. Gracias por vernos. Chau, chau. Adiós. ¿Por qué le haces como un perro? Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete al canal. Y si te gustó este video, acá... Allá, Guido. ¿Dónde mirás? Allá. Allá. Acá tenés el próximo. Sí. Una lección.